Partiendo del mismo número de bits, Super Nintendo tiene el doble de memoria RAM 32.256 colores más El cuádruple de colores en pantalla Una resolución tres veces superior Y hasta 48 sprites más en pantalla, que además son el doble de grandes Las cifras lo dicen todo Aquí son los Super 16 bits de Super Nintendo Hay una explosión, tío Así es el cerebro de la bestia Es que es increíble, tío, es de verdad, es increíble, es increíble ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Cuidado porque hoy traemos material de nivel Yo creo que pueden pasar cosas Vamos a verlo Así que nada, espero que estéis bien Nos ponemos ya por aquí, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va todo? Un abrazo por ahí para el chat ¿Se viene nostalgia? Bueno, no lo sé Es que incluso he encontrado algunas cosillas Que yo creo que son raras O por lo menos yo no Creo que no lo había visto nunca Por ahí circulando Y promete, la verdad es que vamos a verlo A ver qué nos encontramos Pero bueno, lo primero mandamos aquí Mandamos aquí unos saludos al chat, ¿vale? Rápidamente, abrazo por aquí para Huguito, Salli, Dani Spallis El último mono, Jorge FP King Soul, Paquito Alcántara Cardenal Un abrazo para Yagrim, un abrazo por aquí para Neufoi, Don Mijote Sergio Un abrazo para Rex Sergio, Víctor Skywalker Un abrazo para Darius Miggy, Alma Nerviosa Un abrazo para Bioshodan Tenemos por aquí también a Mr. Bumpringao Gamer Bay Esiloc Javideus Liam Kotrof Umuno Jorge Maestro Konobi Te voy a escribir Un privadito Un abrazo para Dicastro Tenerubio Un abrazo para Chris McLean Minitachu Jujito Cribegro C24 Bueno tíos, espero que estéis bien, ¿vale? Así que bueno, no sé A lo mejor no estamos hasta el final con esto Ya lo veremos Pero por lo menos vamos a empezar con estos materiales Que yo creo que insisto que puede haber algunas cositas increíbles Tengo mucho, o sea, tengo Podríamos hacer un directo completo de 5 horas seguramente Pero nada, estaremos Iremos viendo un poco como se desarrolla el tema, ¿vale? Ahí está Perfecto ¿Quién más tenemos por aquí? Sí, Carbonellis Slayer Raiden Teucro Prime ¿Qué feria que hay con Hamilton? Pues hay muchos comentarios de Hamilton Es que la foto ya la borré, ¿no? Sí, ya borré la foto de Hamilton Ya la borré Ya la borré, ya la borré Pero bueno, sí, nada, ya está Ya habrá tiempo de hablar No os preocupéis que ya habrá tiempo de hablar No falta tanto para el Mundial Que falta un mes para el Mundial, ¿no? Ya habrá tiempo de... Ya habrá tiempo de hablar del tema Ya... Ya lo comentaremos, ¿vale? Abrazo por ahí para Bejiro, Tom Crucero Mire, le mandamos aquí también rápidamente un abrazo a... Lo he dicho, a Sergio Gracias, tío Víctor Macuatro Un abrazo para Blackbell Dani Pérez Un abrazo para Brian Gracias también a él Menos, ¿menos qué? ¿Menos de un mes? No, si es primera semana, ¿no? De... Salito por ahí también para Contusion Diego Ardom Lance Fernando Peguero Gracias ahí a... Gracias ahí a... A Contusion también, ¿eh? Decías para... Sí, para Almeida falta muy poquito Sí, es que... Sí, con obvio Es que como tiene que ser por las mañanas Y yo lo tengo complicado la mayoría, pues... Pero bueno, ahí te he escrito un mensajito, ¿vale? No te preocupes Simplemente para que los hubieras en cuenta ¿Vale? Por si tienes que estar atento o algo, pues... Sí, sí, pero 10 días quedan para justo hoy, ¿no? Oye, 4, sí, 10 días, justo Esta semana me llega la Steam Deck Cuidado, ¿eh? Pero te habrás comprado ya el modelo... ¿Qué modelo te has comprado de Steam Deck, Giro? Porque siguen vendiendo el... El lo que era antes el modelo 2 Que es una pantalla más antigua Es el que ahora venden más barato Pero me imagino que te habrás comprado ya la... Alguna de las nuevas, no lo sé, ¿no? La OLED 512 O sea, lo que ahora es el modelo 2, ¿no? Vamos, que te has comprado un maquinón ¿Y qué dice por aquí? ¿Se pueden meter logros de retroachievements? Sí, lo que pasa es que le tienes que instalar retroarch Pero sí, sí, claro que se puede Arzo para Feriandi Habrá canal Pirata Sega Alguna cosa ahí tiene pinta... Es que vaya putos talibanes esta gente Sí, sí, sí Ya solo por los títulos ya... Sí, sí Sí, claro Lo único que te digo es esto Que tendrás que... Tendrás que meterle retroarch Dice por ahí ya Green que mires con emudeck Yo es que... La verdad es que retroarch No se lo he llegado a instalar en ningún momento a Steam Deck No por nada Sino ya como lo tienes en otros sitios Pues... Pero vamos, que tengo entendido que es sencillo Dice por ahí Darius Que él utiliza retroarch con deck Y también va a tocera Sí, no es complicado No es complicado Ahí lo único es instalar retroarch O sea, una vez que tengas instalado retroarch Por el medio que sea Ya es seguir paso por paso Lo que yo he comentado muchas veces ¿Sabes lo que te digo? O sea, una vez que ya tú tengas retroarch Es seguir los pasos uno por uno No vas a tener problemas No te preocupes, eh Y si no te echaré más aquí una mano en el chat Que no hay fallo tampoco Así que... Bueno, le mandamos aquí también un abrazo a Almorgar Muchas gracias, tío No, no te preocupes Además aquí hay gente que específicamente como ves La utiliza en... Utiliza retroarch en deck Así que... Vamos, que vas a poder salir fácil de... Me acabo de liar porque había entendido a mí Voy a parar la música Le había entendido a Miggy Dice esta semana me vendían una cita Por 30 euros Pero no es una cita Es una vita Digo, ¿cómo que te vendían una cita? Por 30 euritos No, no Una vita por 30 euros Pero me chopa atrás que el tío no tenía opiniones Ah, no, claro, claro Sí, igual intento de estafa, ¿no? Igual intento de estafa Claro, claro Es que lo he leído tal cual Porque por 30 euros Mi cerebro no ha procesado Que pudiera ser una Playstation Vita Entonces lo leí así rápido Y creí que ponía esto Miggy, ¿no? Dice esta semana me vendían una cita por 30 euros Scam, ¿no? Sí, pero por 30 euros una vita, ¿no? Se ve que hay mucho... Se ve que hay mucho... Últimamente hay mucho problemilla con estafas Así de... ¿No? De... De ventas y tal De segunda mano y todo el rollo ¿No? La cita por 30 euros tampoco sería gran cosa Me imagino que en First Age por ahí por ahí andará, ¿no? Porque si tienes que pagar los dos menús Por ahí por ahí puede andar ¿Qué puede valer el menú de la cita por 30 euros? ¿20 euros? ¿10? O sea que sería algo así, ¿no? Scam o robada Lo de las repro chinas de los host DDS Ah, los cartuchitos desde DDS, ¿verdad? Ya Pero esto será fácil... Bueno, fácilmente detectable no Pero se podrá detectar más o menos, hombre ¿No? En San Valentín todo sube Claro, también es que además Como vamos de camino a Valentine ¿No? Pues digo, a lo mejor va por ahí el tema, ¿no? O a la pop es una selva Muchos estafadores Yo lo he comentado Lo he comentado en más de una ocasión Yo estas cosas es que no sé Por 30 euros tengo asegurado Un menú medianito en un restaurante medianito 25 por barba, ¿sí? Lo de First Age son 30 ambos Pero paga el programa Ya, claro No lo sé Pero sí Es que como muchas veces dejan allí el billete dentro Allí en la mesa Pero a lo mejor eso es simplemente por de cara a la televisión Pero a lo mejor luego paga el programa la cita Podría ser Un ardo por ahí para Jorge Terán Y otro para Aradil Muchas gracias, ¿eh? También está el Market de Facebook Pero eso, ¿cómo va? El Market de Facebook Pero eso será como a nivel... Claro Esos son particulares que ponen a la venta y lo publicitan ahí, ¿no? Pero eso es un poco... Eso es un poco huele a tostado, ¿no? Claro Era en el Market de Facebook Que nunca compré por ahí Dice por ahí Jorge Que el Market lo utiliza mucho la gente Mucho más la gente de Latinoamérica Ya Dice por ahí Liam Precisamente dice Yo compré mi Vita por Facebook Marketplace y Full Bien Claro, pero a lo mejor allí se utiliza más, ¿no? Yo creo que aquí en España esto no se utiliza casi Dice Blanco Un amigo fue a First Dates Les dan 100 euros a cada uno Y con eso pagan desplazamiento, cena Claro, desplazamiento, cena Y el hotel si hiciese falta Si después hay boxe O sea, te dan 100 euros Pase lo que pase, ¿no? Hombre, el desplazamiento y la cena Si te la pagas El hotel no Claro Yo compré hace años mi Play 4 en el Marketplace de Facebook Claro, claro Pero a lo mejor en Latinoamérica está como digo más, ¿no? Un abrazo por ahí para Alex Que nos dice Alex, saludos de en estos 7 meses Gracias, tío Espero que te lo hayas pasado bien en estos 7 meses Espero que te haya merecido la pena Sí, pero es lo que dice Paquito Que tampoco pagan tanto Cuando realmente yo solo ya por la publicidad del programa y tal Y toda la plataforma Es un programa que lleva ¿Cuántos programas lleva esto? Más de mil, ¿no? ¿Desplazamiento, cena y hotel? Claro, no, no Eso del Market del Caralibro No sé lo que es Sí, es como Son como grupos de estos, ¿no? Me imagino Y entonces la gente se meterá en el grupo Y ahí la gente irá ofertando cosas, ¿no? Claro Y ese pato que él también le compró Claro, pues mucha de la gente que está exponiendo Que habéis comprado por el Marketplace de Facebook Sois de Latinoamérica, precisamente Claro, claro Voy a llevar a la jefa a First Date Para que recupere la ilusión La chispa, ¿no? Bueno Es como una sección en la que tú anuncias Pero no va por grupo O sea, simplemente tú Es una sección Ah, o sea, es como una sección específica, ¿no? Y tú anuncias ahí Ya, ya, ya Claro El Marketplace Sí Dice por ahí Ismael Prín Yo vendía una bici Y me ofrecían teles y consolas Dice Alma Nerviosa Que él se utiliza Marketplace Ya Es una sección de anuncios Vale, vale Es que no sé muy bien cómo va Como Facebook parejas Liam, que es psicólogo, por cierto Liam, que es psicólogo Y nos explicó aquí Hace un par de semanas Que había utilizado Que había utilizado los trucos de De la ruina Que había utilizado los trucos de Richard la ruina A saber de qué manera A saber de qué manera Liam Me espero lo peor Marketplace dice Contusion Que él nos habla desde Perú Si no me equivoco Dice es muy bueno para vender Sin pagar las comisiones mortíferas Ah, claro Sí, porque es como O sea, te ofrecen el servicio A nivel de O sea, te facilitan el contacto Con otros usuarios Porque es un tema que es público Pero claro No se llevan comisiones En plan Claro Claro, claro Sí, el problema son las comisiones Siempre, ¿eh? Ya Ya, ya, ya Puede ser eso, ¿eh? Facebook para parejas Es con Cougars 60 Plus Bueno, para eso también está Ticket to Ride, ¿no? Lo que pasa es que ya no existe el chat Pero No me deja subcomprime desde iPhone ¿No te deja desde iPhone? Dale a Recarga la página A ver si te Que bueno, ya lo habrás hecho a lo mejor Es que no sé qué pasará desde iPhone Me suena que hace un tiempo Alguien comentó que también le daba algún problemilla No sé realmente por dónde vendrá el tema Pero No arroba para Santi Gracias, Santi Marketplace dice Guacato También desde Latinoamérica Que él lo usa bastante Sí, ahí entonces Estará más Estará más extendido El uso del Marketplace Entonces por la gente O sea Al haber más gente utilizándolo Pues era como un poco más serio, ¿no? No estará tan sujeto a estafas, ¿no? Ya Tiene que ser desde... Ah, vale, vale Tiene que ser desde la web No te sirve desde la aplicación, ¿no? Vale, vale Esto es, ¿eh? Ismael Dicen que desde la aplicación Que no deja O sea, puedes estar en iPhone Pero tiene que ser desde la web Eso es Aquí es Full Wallapop En USA se utiliza también bastante En Estados Unidos Un abrazo para Retropapi Gumanile Bueno, Genio, vamos allá Vamos allá Vamos a ir poniendo por aquí Ya alguna cosita de estas Igualmente, pues A ver, es que aquí hay varias opciones Aquí hay varias opciones Yo Voy a empezar con una cosa Que me ha llamado mucho la atención Esto es de los 80 Esto es un VHS promocional De Amstrad Pero yo creo que esto era para Para vendedores y tal Porque el título del Del vídeo promocional es Haga un gran negocio Vea este vídeo Ese es el título, ¿eh? Haga un gran negocio Vea este vídeo Que es que Dices ¿Qué cojones? Ese es el título del VHS Así que Vamos a ponerlo Y a ver lo que nos encontramos, ¿eh? Vamos Suena a Criptomo A Criptomo ¿Ves? Haga un gran negocio Vea este vídeo Suena a estafa Claro, claro Suena totalmente a estafa Vale, aquí lo que pasa Que el que sea que lo ha ripeado Nos ha puesto aquí el O sea, el que ha ripeado El que ha ripeado Empezamos mal El que ha ripeado el vídeo Se ha grabado el minuto ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Esto tiene vídeo en algún momento, tío Ah, sí, aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Vale, vale Ya estábamos casi Joder, un puto minuto De int Joder Vamos allá Dice Este videocassette contiene Espérate Voy a leerlo con voz así un poco Dice Ojo el copyright Esto no creo que tenga copyright, ¿no? Este videocassette contiene Una producción del grupo Indescom En exclusiva para usted La duplicación, copiado O exhibición En su establecimiento De las partes más interesantes Para el público SpotsDTV No solo está permitida Sino que el grupo Indescom Le recomienda Su utilización Como reclamo de ventas Ojo Estas acciones sin duda Redundarán en su propio beneficio Cuidado a la venta Esto suena a estafa piramidal Como han dicho por ahí Vamos a ver, ¿eh? Nada, pero esto es fantasía Ya ha merecido la pena el directo hoy, ¿eh? Ha merecido la pena ya el directo El grupo Indescom Presenta Sus novedades increíbles Las nuevas estrellas Amstrad Sinclair Que le ayudarán A aumentar Sus beneficios Venta de burra total, tío Esto va enfocado A vendedores, ¿eh? Amstrad Video Nuevo Sinclair ZX Spectrum Plus 2 ¡Hombre! El 2 El más 2 Ojo, ¿eh? Compatible Y por supuesto Todo en ordenadores personales Es increíble Es increíble Y equipos de escritura Equipos de escritura Con una impresora, tío Una producción exclusiva para usted Presentada y dirigida Por José Luis Domínguez Presidente del grupo Indescom Pero que hay presentador Para un gran negocio Vale, antes de que hable este tío Un momento Bueno, el contexto Claro, es que en esta época ya Amstrad había absorbido La distribución en España De todo lo relacionado con Sinclair ¿Vale? Es decir, a partir de... Esto es que no sé de qué año es Pero a partir de qué año Aquí los más... Es que no sé A partir de... El 87, 88 Por ahí Claro, ya Amstrad Se hizo cargo en España De toda la distribución De Spectrum también, ¿eh? Esto... Por eso aquí Aunque es Amstrad Pero nos están publicitando Mirada de ladrón Grande total, ¿eh? Grande total Ahora mandamos aquí Unos saludos también, ¿eh? Víctor, gracias tío Un abrazo de cinco años por aquí, ¿eh? Muy bien, tío Me alegro de leerte Espero que vaya todo muy bien Ismael Y también J. Hernández Que ha hecho dos regalitos ¿Vale? Pero ese es el punto clave Porque alguien dirá Coño, ¿qué pinta aquí Spectrum con Amstrad? Es por esto, ¿eh? Spectrum 128 Que allá era de Amstrad Sí, porque este es el más 2 Y el mío que es posterior Que es el más 2A También venía ya con el logo de Amstrad Correcto Lo que no sé es a partir de cuándo No sé cuál fue el primer Spectrum Distribuido por... El de disco también Pero es que el de disco es posterior El más 3 es posterior De hecho, una cosa importante Los Spectrum estos de teclado profesional Que son los que conoce Este que han anunciado el más 2 El que tengo yo el más 2A El más 3, como dice por ahí el anus Esto del teclado profesional Que eran teclados de puta madre Que todavía funcionan muy bien a día de hoy Esto fue decisión de Amstrad ¿Vale? Esto fue decisión de Amstrad Lo de incluir teclado profesional En los modelos de Spectrum A partir de... Bueno, vamos a seguir con esto Que esto puede ser fascinante Es que tío No me lo puedo creer Vamos allá, eh Hola Soy José Luis Domínguez Presidente del grupo Indescon Muy posible que... Bueno, para muchos de vosotros Los que me estéis viendo ahora Seguramente me conoceréis Porque ya hemos tenido oportunidad De negarnos Ya que juntos Claro, claro Desde hace casi 3 años y medio Empezamos en esta aventura Del mundo de los ordenadores Otros muchos de vosotros Posiblemente no hayamos tenido nunca La ocasión de vernos O de conocernos Ni a mí ni a nuestra empresa Para vosotros quisiera Muy brevemente explicaros Que Indescon es la empresa La compañía que representa Porta y distribuye Para España y Sudamérica Todos los productos De la línea Amstrad Amstrad imagino que Ya debería conocerla Porque han sido muchas Las campañas en televisión En prensa Que hemos ido realizando A lo largo de estos dos últimos años Aún así Si os diré que Amstrad Hoy por hoy Es la compañía líder En el mundo de la informática Es número uno de ventas En Inglaterra Número uno de ventas En Francia En Alemania Y número uno de ventas En España Debido a la labor Y a los resultados Que obtuvimos En el año 1985 Donde conseguimos vender Nada menos que 108.000 ordenadores Dentro de las diferentes Características O de los diferentes modelos Que abarca la línea Amstrad Una cosa que Joder Vaya pausa acabo de hacer Pero una cosa Que quiero decir Ha comentado Por ahí ¿Quién lo ha comentado? Sergio Dice Sergio Rummen Dice Que bien se hablaba antes Macho Como ha cambiado la narrativa Y quiero decir una cosa Creo que este tío No está leyendo de ningún Este tío Te está tirando Este tío Te está tirando El tema Así Sobre la marcha Que es como tiene que ser Es como tiene que ser Este tío Podría ser streamer Este tío Podría ser streamer Pero lo que quiero decir también Es que claro que ha cambiado La narrativa ¿Cómo no va a cambiar La narrativa? Hoy en día la mayoría de gente Bueno ya no es porque se lea Más o menos Que esto no tiene nada que ver A ver que yo soy un detractor Del Quijote Entonces tampoco puedo Venirme aquí muy arriba Pero joder Es que creo que Hay que tener una base De ciertas cosas tío Por lo menos Para saber expresarte ¿Sabes? Y fíjate el tío Ahí tiene los datos en la cabeza Y te los va tirando Poco a poco Sobre la marcha Como tiene que ser Se ha perdido mucha cultura Y educación Evidentemente Evidentemente Aunque luego cada uno Sea un especialista En su campo ¿Vale? Porque ahora tú me puedes Venir con datos Y decir No es que estadísticamente Hay muchos más licenciados Que tal Es que sí Que habrá muchos licenciados Pero ¿Quién sabe hacer números? Que es la pregunta de siempre ¿Quién sabe hacer números? Muchos licenciados Pero ¿Quién hace números? Entonces lo que quiero decir No hacen números Ni los ministros de economía Uno contra uno Uno contra uno Contra el ministro ¿Quién es ministro de economía? No me sale el nombre ahora ¿Quién es ahora mismo? Uno contra uno Contra el ministro ¿Cómo se llama? Ahora el vídeo Lo empezaré diciendo Que pasa Sí, bueno La cultura también Un poco El Uno contra uno El ministro de economía Es allí ¿Sabes? Montero ¿No? Pues Uno contra uno Y quien gana el duelo De números de cabeza Se lleva Quien gana el duelo Se lleva Se lleva el ministerio Es como el título mundial De boxeo Quien gana el combate Se queda con el cinturón Es cuerpo ¿No? Bueno Es un ejemplo Es una tontería Lo que quiero llegar con esto Es a que sí que es verdad Que a nivel también De expresión De esto precisamente Del cómo hablar Del cómo dirigirse De la educación El respeto De malo con el Sí que ha cambiado mucho Maestro de economía Es que no sé Quién es el ministro Ahora mismo No me sé el nombre Se valoran más Los títulos Que los valores Pues También Sí Sí Bueno Vamos a seguir Con este tío A ver A ver Esto de todas maneras Dura 58 minutos Espero que no sea Este tío 58 minutos Dándonos la chapa Carlos Cuerpo Desde diciembre ¿No? Ahora es cuerpo Entonces Es así ¿No? Pero Si para nosotros 1985 Fue realmente Un año Extraordinario Sorprendente Tenemos una ilusión Enorme Puesta en el desarrollo De este año 1986 No solamente Por los resultados Que hemos obtenido En estos Últimos seis meses Sino Por las novedades Por los productos Y por las ideas Que vamos a poner en marcha En los seis meses Que nos faltan Hasta las revidades De este año 1986 Vale Vale Entonces Esto es del año 86 ¿Eh? Carlos Cuerpo No creo No creo que sean 50 minutos de speech No puede ser A ver Esto está enfocado A vendedores A propietarios De un negocio Tal O sea Esto va dirigido Como a ese ¿Vale? O sea Esto no es algo Que fuese Para el público Para el consumidor Pero si son 50 minutos de speech Saltaremos Y ya está No pasa nada No, no Pues uno Pues uno Uno contra uno Carlos Cuerpo Uno contra uno Multiplicaciones de cabeza Y quien Y quien gane Se queda al ministerio Ja, ja, ja Y como entre al ministerio Voy a imponer Ciertos recortes ¿Eh? Y ciertos retoques Recortes En unas cosas Aumentos en otras Claro, claro Uno contra uno Cuerpo Es importante Que nos hemos encontrado Ha sido Cómo poder Transmitir A todos nuestros amigos Nuestros distribuidores Y después A todos los potenciales clientes De todos estos productos La cantidad de novedades Que nosotros tenemos En este momento Sus características Y sobre todo Los precios Con los que vamos Nosotros a introducirnos En el mercado español Hablando con nuestros amigos De la agencia de publicidad Con Arge Avanzo un poco Yo les hablaba Y les decía Que me gustaría Poder contar Con un auditorio Donde estuvieran Todas las personas Que Tienen Tiendas Que tienen comercios Que de alguna forma Están vinculados Un auditorio Para venderles la burra Que grande Para que pudiéramos Transmitirles directamente La cantidad De cosas importantes Que nosotros tenemos En este momento Que transmitimos El trato personal Tío ¿Ves? Este tío valora El trato personal Porque dice que a él Lo que le habría gustado Realmente es En un auditorio Poder meter allí A todos los usuarios A los que va dirigido Esto Que bien Que bien Estas cintas Las he enviado por correo Quiero esto Quien tuviera negocio Habría como una red De contactos O lo que sea Y les llegaría Que grande Tío Este tío empezó Vendiendo enciclopedias No, pero eso iría de coña ¿No? Esto no empezó Esto lo ha dicho De coña Víctor ¿No? No puede ser No puede ser Un rato por ahí Para J. Hernández Y otro para Xeno Este es José Luis Domínguez Que está preguntando A la gente Que era el El director Del grupo Amstrad En España En 1986 ¿Vale? Oye ¿Queréis que avance un poco? Porque hombre Esto tampoco quiero Que nos meta este tío Aquí ¿No? Sí, sí José Luis Domínguez Pepe para los amigos Pepe Domínguez Pepe Lu Pepe Lu Pepe Lu Pepe Lu Me gusta que se está riendo Además, sí Me gusta, me gusta Pues bueno Introducirnos en vuestra Y conoceréis Propia filosofía Como primicia Porque De una forma u otra Dentro del mundo Ah, y aquí nos va presentando Los Vendados O hayáis vendido Ordenadores o no Conocéis sobradamente Lo que Sinclair Y lo que Spectrum Ha significado En estos últimos años Tienen toda la informática De consumo Lo que sí quisiera hacer ¿A qué es cierto? Bueno, hacer Plantearos O explicaros Las dos características Fundamentales La primera Es que tiene 128K Aunque es un dato Que, bueno Un dato técnico Que quizás no sea muy interesante Claro, un dato técnico En esta época Y el hecho de que tenga Un casete incorporado Y fundamentalmente Su precio Un ordenador con 128K Con el casete incorporado Y compatible 100% Y esto es Seguramente Lo más importante 100% compatible Con todos los programas Que existen En este momento Para toda la línea De ordenadores Sinclair El inicio De la retrocompatibilidad En otras palabras Esto que he comentado Muy interesante Como veis aquí Es un teclado profesional Esto fue una decisión Insisto De Amstrad El profesionalizar Los teclados De la línea Spectrum Y entonces Con el casete Ya incorporado Porque en modelos Anteriores de Spectrum Para quien no sepa Mucho lo que va el tema Había que tener Un casete externo Y tenías que conectarlo Con un cable A una toma de audio Que había en la parte Trasera del sistema Y esto era Un rollo mortal Entonces Dícelo de que es Compatible con todo Porque en Spectrum Había programas 16K Y 48K Sobre todo 48K De hecho Seguramente Si hiciéramos una lista De los juegos Más importantes De la historia De Spectrum La mayoría Son 48K Pero por eso Nos dice Que Y luego hubo muchos Que tuvieron Incluso Los que sabéis De la época Sabéis que Muchos programas Esto es increíble Se comercializaban Por la cara En la versión Porque en la cinta De casete Dos caras Cara A Cara B Bueno pues en la cara Tenías la versión 48K Y en la cara B Tenías la versión 128K ¿Qué diferencia había? Bueno pues evidentemente Al ser más memoria Pues te metían Música Durante la partida Porque había muchos juegos De Spectrum En 48K Que no tenían Música In game Increíble Pero cierto Y entonces Pues te añadían Esto A lo mejor Se veía un poquito Mejor a nivel gráfico Algunos eran En versión 48K Monocromo A lo mejor Con dos colores Y poco más Y en la versión 128K Se añadía más colorido De estos no había Tantos ejemplos Pero había algunos también En resumen Que sí Que eso estaba perfecto Pero que era retrocompatible Es decir Todo el catálogo Que se había hecho Anteriormente Seguía funcionando En las máquinas Nuevas De Spectrum 5 minutos Para cargar El ojo O más O más O más Para mí lo dramático Tengo que decir Y para los que No conocéis esta época También El ojo Si se cargaban En cinta de cassette Pero el problema No es que Que la El problema No es que la carga Durase 5 minutos O 7 o 10 Eso no es el problema Un abrazo por cierto Para J.Rander Gracias tío Y un abrazo por ahí Para Ander Spoloshin Gracias Ander Un abrazo para él Me alegro mucho Verte por aquí tío Un abrazo Pero que vaya todo bien Ander que ya Es un profesional Entonces ya Lo tiene más complicado Para estar por aquí Como va Como va el tema Y un abrazo Para José Láquila Que el problema No es cargar El juego de una Porque lo cargas Te comes la merienda Y tal El problema real Era que muchos juegos Cargaban por nivel Entonces tú cargabas En nivel 1 La fase 1 Dos minutos de carga O tres minutos de carga Pasabas la fase 1 Fase 2 Otros dos o tres minutos De carga Fase 3 Otros dos o tres minutos De carga Te matan en la fase 3 Dices Bueno me he hecho otra partida Vale Tienes que rebobinar la cinta Y volver a cargar El nivel 1 O sea No se quedaba En la memoria Del sistema Lo que habías cargado En algunos casos O sea Tenías que rebobinar cinta Y volver a cargar Para mí eso era lo peor O sea El hecho de esperar un juego Pues bueno Lo dejabas cargando Y tal No pasaba nada El problema es cuando Los juegos cargaban Por fase Eso sí que era la muerte Eso le tenía una rabia mortal A eso tío A tener que cargar A tener que cargar Por fase En MSX dice Víctor 30 minutos cargando Para que te saliera error Bueno Luego aparte Lo de los errores Claro Eso por supuesto Muchos errores Que tenías que regular Lo que se llamaba Azimut Porque era un poco Como el control de volumen De la cinta Bueno Eso era un pastel tremendo Eso era un pastel tremendo Que se calculan aproximadamente Unos 15.000 programas Que existen en este momento ¿Será cierto este dato? Yo creo que no es cierto este dato Dice unos 15.000 programas Dice Xavi Que la generación actual No sabe lo que significa Azimut ¿Cuántos programas podía haber En Spectrum Xavi? En esta época Igual es que está contando Programas amateur también Lo digo porque Si hablamos de títulos Distribuidos comercialmente Pueden ser 15.000 18.000 Pero a día de hoy O sea Ya con todo lo que salió A posteriori de esta grabación En el 86 No creo que hubiese tanto En el 86 ¿Qué podía haber? 5.000 7.000 8.000 No pueden ser 15.000 Es imposible Yo creo que no Yo creo que no O sea A lo mejor Tú te metes a lo mejor Hoy en día En World of Spectrum Que es la base de datos Más grande que hay del sistema A lo mejor puede haber unos 18 Y tal Y eso es un plan Contándolo de las revistas Claro Un plan amateur Claro Sí, sí, sí Es imposible Que pueda haber un ordenador Ni ahora Ni seguramente En el futuro Que pueda llegar a tener Un parque tan impresionante Tan enorme De programas De todo tipo Realmente es imposible Programas que existen Que es cierto lo que ha dicho Mira, mira lo que dice Que se calculan aproximadamente Unos 15.000 programas Que existen en este momento Realmente es imposible Que pueda haber un ordenador Ni ahora Ni seguramente En el futuro Que pueda llegar a tener Un parque tan impresionante Tan enorme De programas De todo tipo Educativos De gestión De tenimiento De utilidades Etcétera Absolutamente Tío No se ha superado Creo yo Para nosotros Bajo ese punto de vista Es su precio 33.500 presentas Aproximadamente Sin IVA 37.900 presentas Con IVA incluido 37.900 con IVA Para los educativos Para vendérselo a los padres No, no, claro, claro Claro, claro Siempre hago estas preguntas ¿Pero cuánto podía ser Un sueldo promedio En España En el año 86? Esto que podía ser La mitad del sueldo Que podía ser Un sueldo promedio 75.000 80.000 A ver aquí Los más veteranos La gente que ya trabajaba En esa época 100.000 ¿Ya era 100.000 En el año 86 ¿Veis un sueldo promedio? Yo he dicho 75.000 80.000 ¿No? 100.000 Decís por ahí Entre 80.000 y 100.000 ¿Sí? ¿Tanto? Hostia, no lo sé Digo un sueldo promedio Un sueldo promedio Como mucho 80.000 90.000 Bueno, entonces Va igual Aproximadamente Entonces esto era La mitad de un sueldo ¿Vale? Un ordenador Compatible con Toda línea Sinclair Con el casete Incorporado Y también Con la interface joystick Para que los chicos No tengan que estar Comprando Ahí, ahí, ahí Grande Pepe Lu Pensando en los chavales Sí, señor Pensamos que hasta ahora Quizá Este es un ordenador Que no ha estado Me gusta, me gusta esto Bien, José Bien ahí Pensamos que es un ordenador Que está dirigido Realmente hacia el niño Y bajo dos puntos de vista Uno Bajo el punto de vista De videojuego Como juego Como entretenimiento Y el segundo Que es el que le va a hacer Que el niño A través del juego Se incorpore en el mundo De la informática Esto es que Es que Es que es fascinante Que lo que está comentando Es totalmente así Es que es totalmente así Porque cuánta gente A través de la retroinformática Os habéis terminado Dedicando profesionalmente Profesionalmente Porque aquí hay varios Aquí hay varios En este chat Que os habéis dedicado Profesionalmente Al sector A través de estos orígenes Ya sea con un Spectrum Con un Anstra Con un MSX Un Commodore Da exactamente igual Pero es así La cosa es que entonces No era retro No, claro, no, no Para nada Pero lo que yo quiero llegar Es a que Esto Es lo que ha dicho A través del juego A través de la excusa Del juego Que es que al final Son niños Los que estamos hablando Aquí en esta época A través del juego Se terminan interesando Por algo Que es su trabajo Es su Es fascinante Es incluso Si me apuras Una forma de educar Que evidentemente A día de hoy Ya no existe Bueno, no existe ahora No existe tampoco Hace 10 o 20 años Esto que fue muy concreto De esta época Lo sé Lo sé, Ander No te preocupes Tío, lo sé Lo sé Bueno Pepe, lo hay que saltar Un poquito, ¿no? ¡Ah! 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 Esto es lo que yo quiero ver A ver, a ver, a ver Esto es lo que yo quiero ver Campaña de publicidad Vale Para Spectrum precisamente A ver, a ver, a ver Hay cosas Hay cosas Hay cosas Medios Televisión Revistas Prensa Y puntos de venta El nuevo Spectrum Es una máquina Alucinante Con ella y mi pasaporte Fantástico Entro en el mundo De los videojuegos Van a matar al perro, tío No puede ser, tío Esto, 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 esto Yo no lo he visto nunca Este anuncio Nunca Nunca he visto este anuncio Pero, ¿qué es esta Venta de burra? Vamos a ver ¿Qué es esto? Los videojuegos Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 Con casete incorporado Para vivir emocionantes aventuras Con el ordenador Que tiene miles de juegos Y programas Y con el nuevo Spectrum Te regalan un pasaporte fantástico Además jugando Aprende informática Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 La máquina alucinante Joder, me han cogido la pata Del perro ahí El nuevo Spectrum Es una máquina alucinante Con ella y mi pasaporte fantástico Entro en el mundo De los videojuegos ¿Qué lo ponen? ¿Dos veces el anuncio? ¿En qué? Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 Con casete incorporado Para vivir emocionantes aventuras Con el ordenador Ah, con diferentes juegos Vale, vale Y con el nuevo Spectrum Te regalan un pasaporte fantástico Además jugando Aprende informática Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 La máquina alucinante Hay con varios juegos Vale, vale ¿Qué es lo del pasaporte fantástico? Esto no sé lo que es Publicidad engañosa Sí, sí, totalmente ¿Qué es lo del pasaporte fantástico? ¿Alguien sabe esto de lo que va? Claro, dice Xavi Es que esto no sé lo que es ¿Qué es el pasaporte fantástico? Nadie lo sabe O sea, tenemos aquí gente Que está metida totalmente En esta época Que eran ya adolescentes En esta época Que se acordarán mucho mejor de esto Y no saben No saben lo que es Pasukamita tampoco sabe lo que es Que es otro de los veteranos aquí Debe ser una mala traducción No, pero bueno Pero me refiero Esto que es un ¿Qué será? Como un Lo único que se me ocurre Que puede ser Será a lo mejor Como un libro Para programar Porque luego En modelos posteriores Por ejemplo Yo tengo el modelo posterior a este Que es el más 2A Y te venía un Un libro del usuario De dos dedos de gordo Que te venían varios programas En código BASIC Para tú escribir y tal A lo mejor esto del Del Pasaporte fantástico A lo mejor eran como unos Programitas sencillos Como para diseñar Unos videojuegos sencillos O algo así puede ser Me suena a Club Megatrix Pero estamos hablando del año 86 Es que ni existía Antena 3 Un Game Pass de la época Bueno Esto igual es algo de Programación Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 Con casete incorporado Para vivir emocionantes aventuras Con el ordenador Que tiene miles de juegos Y programas Y con el nuevo Spectrum Te regalan Un pasaporte fantástico Además jugando Aprende informática Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 La máquina alucinante El nuevo Spectrum Es una máquina alucinante Un arco por aquí para Tintín Y otro para Artesio Un mundo de los videojuegos Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 Con casete incorporado Para vivir emocionantes aventuras Con el ordenador Que tiene miles de juegos Y programas Y con el nuevo Spectrum Te regalan Un pasaporte fantástico Además jugando Aprende informática Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2 La máquina alucinante Vale Dice Dice Gerard Que era una suscripción A Micro Hobby Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Como una suscripción A Micro Hobby Entonces Siguiente paso Dentro de De la línea De Sinclair Es Los CPC El CPC 464 Y el CPC 621 Este lo habéis tenido muchos No tengo mucho que hablar De estos dos ordenadores Porque Porque yo creo que Que si alguien ha tenido Un mínimo contacto Con la informática personal Tiene que conocerlo de sobra Porque Al fin y al cabo Son los dos ordenadores Más vendidos A lo largo del año 1985 Y nosotros Pues bueno Nos sentimos muy orgullosos De ellos Porque Bueno Son dos ordenadores Que realmente Cubren todo ese espectro De la informática personal Es el siguiente Voy a hacer una encuesta Sí, el de fósforo verde Ese es mítico Sinclair y 464 Tiene unas características Más o menos similares Cierto Es correcto Al fin y al cabo Todos los ordenadores Tienen unas características Que son Bueno Pues muy parecidas Entre ellas Lo importante Es el sector del mercado Al que van dirigidos Por ejemplo De una manera muy rápida Con el Sinclair Sería imposible El poder Pretender hacer Una utilización práctica O semiprofesional Con el 464 Por ejemplo Que también tiene Su caseta incorporado Bien Si simplemente Poniéndole una unidad de disco Ya pues Permite acceder A toda la enorme biblioteca En CPM Que tienen estos ordenadores Previstos Como todo tipo Sí, el Oma Mí Que está ahí puesto Efectivamente Este juego de aquí Os he puesto en la encuesta Que qué máquina Tu visteis Ya que estamos con el tema Spectrum Amstrad Otro Que podía ser MSX Comodore Y tal O ninguno Ya dependerá Si tuviste en más de uno Si tuviste en más de uno El principal La plataforma principal Están buscando ya un ordenador Con unas prestaciones un poco más amplias Un ordenador polivalente Que le sirva al chico Pues para empezar sus pasos Y que también a su padre Le pueda llegar a servir Para llevar sus pequeñas contralidades O sus pequeños aspectos profesionales Pero mejor que lo vea Pero Espérate Dice Será mejor que lo vea Para poner más anuncios Pero me pregunto ¿Quién llevaba? Hombre Alguna empresa habría en la época Que llevaría temas de contabilidad Y tal Pero a nivel doméstico Yo que ¿Qué porcentaje de utilización A nivel contabilidad Tuvieron estos ordenadores? O a lo mejor es que yo lo tengo Muy Magnificado Porque como todos los que estamos aquí A lo mejor como todos los que estamos aquí Lo teníamos para viciar Pues a lo mejor Tenemos esa concepción Nosotros aquí En nuestra comunidad Pero No sé Contabilidad poca ¿No? No sé Algo habría Algo habría Pero Éramos muy gañanes en España Campaña CPC 464 6198 Del 15 de octubre Al 4 de enero Bombardeando todas partes ¿No? Bombardeando ¿Qué? Televisión Prensa Dominicales Eh Ojo Y puntos de venta A ver A ver Es increíble esto No me extraña Que los ordenadores Amstrad Se vendan como se vende Mira El 464 Un equipo para que los chavales Aprendan jugando Con monitor Casé Teclado Y con un solo cable ¿Y saben lo que cuesta? Increíble Desde 59.900 pesetas El doble 128 Con unidad de disco Y con los mejores programas profesionales Para trabajar en serio Desde 84.900 Claro Así cuando abro la tienda Pasa lo que pasa Es increíble Amstrad Increíble Ojo Muchísimo Más IVA Más IVA Claro No me extraña Que los ordenadores Amstrad Se vendan como se vende Mira El 464 Un equipo para que los chavales Aprendan jugando Con monitor Casé Teclado Y con un solo cable Y saben lo que cuesta Increíble Desde 59.900 pesetas Y el 128 Con unidad de disco Y con los mejores programas profesionales Para trabajar en serio Desde 84.900 Claro Así cuando abro la tienda Pasa lo que pasa Es increíble Amstrad Increíble Sí, sí Masivo Masivo Bueno Y siguiendo Es que con IVA Con IVA Se te metía en las 100.000 Es que el 6128 Es que se te metía Se te metía en las 100.000 Castañas Un 6128 Mucho dinero Mucho dinero Dice Jesús Amstrad PC 1512 CD CGA Color Con CGA ¿No? Vale Con 512K de RAM Del 89 200.000 pesetas De la época Aún funciona Claro Pero eso ya es un producto Deluxe Eso ya es un producto Deluxe Dice Xavi Pero tú ya tenías el aparato Tú ya tenías el aparato Vale Oye Esto Vale Entonces veo que el formato De aquí Vale Está guay todo esto Pero como tengo más Vamos a ir cambiando ¿Vale? 600 euros Si me tiene inflación No, pero claro ¿Qué te comprabas en esta época Con 100.000 pesetas? Joder Te compraban muchas cosas Porque ¿Cuánto valía Una barra de pan en esta época? 30 pesetas 20 pesetas 5 duros Podía valer en esta época Una barra de pan ¿Sabes? Es que hay que adaptar todo No es que sean 600 euros Es que son 600 euros En la época O sea Claro Es que estamos hablando De hace 40 años casi Mi primo igual tuvo El 15-12 Bueno Que a lo que voy Es a que como ya hemos visto Un poco el formato Voy a poner otra cosa Esto está Esto está muy bien ¿Vale? ¿Qué se podía jugar ahí? Bueno En estas máquinas Hombre En estas máquinas Tuvieron un catálogo Tan gordo Porque Se abarcaba Todo lo que te puedas imaginar Desde Ports de recreativas Que sí Había muchos Ports de recreativa Algunos eran bastante Mierdongo Otros eran muy buenos Otros eran muy buenos Aunque había un recorte técnico Grandísimo Pero Había Había conversiones Muy buenas A nivel jugable Y que técnicamente Eran bastante majas Para ser versiones domésticas Entonces tenías Entonces tenías Ports de recreativa Tenías por supuesto Los grandes estudios Desarrolladores De la época Que eran estudios De seis personas Como mucho Pero que trabajaban A un nivel muy alto Con buen presupuesto Y luego tenías Un poco Entre comillas Como la escena indie Que eran juegos Hechos por una persona O dos personas En muchos casos Una o dos personas Que eran más pequeñitos Pero que algunos de ellos Eran sorpresas absolutas Y que La abadía del crimen En obra maestra Con Paco Con la leyenda Paco ¿Cuánta gente Participó en el desarrollo Por ejemplo De la abadía del crimen? ¿Cuántas personas Hubo ahí metidas? Cuatro, cinco, seis personas No hubo más Dinamir le sirvió Mucho catálogo Antes las teles Se reparaban Mil quinientas veces Antes de comprar otra Desde luego ¿No? Dos solo Ya pero hombre Habría alguien encargado Del tema O sea ¿Cómo decirlo? O sea Tendrías A nivel programación Paco Menéndez Vale Pero luego también Tendrías a alguien A lo mejor algún tipo De no sé cómo decirlo De asesor Con acabados Del juego ¿Sabes? Aunque en créditos Consten A lo mejor Dos personas Por así decirlo Muchos juegos Pero luego siempre habría Alrededor a alguien más ¿No? Juan del Cane En los gráficos Evidentemente Pero alguien más habría ¿No? Nadie se ha puesto A darle un aeronoma Bueno está el remake Este que se llama De Abby ¿No? Programador y grafista Que era arquitecto Exacto Que era Juan del Can No hubo ningún asesor Luego aspiran Las ilustraciones Bueno pero eso no lo contamos Eso es más tema De distribución ¿No? Para el retail Al final se resolvió El incendio de Herbe Todavía estarán investigando En las adaptaciones Participó Opera Opera Soft Es el estudio Que publicó esto ¿Vale? Que es este material Material máximo Bueno Genio lo dicho Esto está muy bien Pero ¿Buscamos algún anuncio más? Nosotros siempre Bueno lo hemos enfocado Como Como lo que es Siempre hay el rollo Que se tira este tío Algún anuncio más Y ponemos otra cosa ¿Vale? ¿Qué es esto? Campaña PCV 8256 Del 25 de septiembre Al 15 de diciembre Vamos a ver esto Lo derbe aún no se sabe nada Claro Eso nunca se sabrá Este sí es ya Un bicho gordo ¿No? Esto ya es un bicho Profesional Por así decirlo Prepárese a cambiar Su máquina de escribir Amstrad presenta Una máquina de escribir Revolucionaria Escribe Corrige Inserte Suprime textos Archiva Reproduce E imprime documentos En cualquier formato Un completo equipo De escritura Con procesador de textos Unidad de disco Pantalla E impresora Y además Es un ordenador Todo por menos Que muchas máquinas De escribir BCW 8256 La máquina de escribir Revolucionaria Amstrad Increíble Esto es un poco Terminator ¿No? ¿No ha sido un poco Terminator El anuncio este? Un poquito Terminator ¿No? Ahí en el Desguace y tal Pero Prepárese a cambiar Su máquina de escribir Amstrad presenta Una máquina de escribir Revolucionaria Escribe Escribe Corrige Inserte Y suprime textos Archiva Reproduce Y imprime documentos En cualquier formato Un completo equipo De escritura Con procesador De textos Unidad de disco Pantalla Impresora Y además Es un ordenador Todo por menos Que muchas máquinas De escribir BCW 8256 La máquina de escribir Revolucionaria 130.000 Masiva Pero claro Esto ya es a nivel Profesional Esto ya es a nivel Profesional La gente La gente todavía no sabe Lo que es Insertar Imagínate los 80 Claro, claro Esto Pero lo que decimos Es lo que Es lo que estábamos Comentando antes Todo el lenguaje Este de Programación Con Basic Que me parece Un lenguaje Excelente Para aprender A programar Mucha gente Entró en ese mundo En estos años Siendo chavales A través de la excusa Del juego Y luego Al final Se han terminado Dedicando No, el precio Es una locura Sí, sí, sí El precio Es una locura Así que Dice Heavy Por ahí Que vive Enfrente De la fábrica De Herbe Que se quemó En el polígono De Arroyomolinos De Móstoles Fue un show En la época En los colegios Trapicheando ¿Puedes explicarnos Heavy Lo de trapicheando Con algún detallito Más? Ha prescrito Todo O sea Ha prescrito Puedes comentarnos Aquí Dice por ahí Xavi Yo vivo En Villaviciosa Y conozco A uno Que aún Tiene cajas Con cosas De allí Los peces Eran más caros Sí, claro Sí, sí, sí Dice Alanus Te ha dado curiosidad De entrar En la vieja fábrica Por si quedas En algunas cajas De Gameboys Y te las Ahí no queda nada Tío Eso lo tienen Que haber desplumado Total ¿En qué año Fue el incendio? 92, 93 Hice por ahí Heavy Los chavales Llevaban placas A mil pesetas Vendían placas A mil pesetas Así que 1992 No, sí Me sonaba que era Por ahí Por ahí Los plásticos Estaban derretidos 1993 Dice Fituk Pues bueno Es por ahí Por ahí Es por esa época Es por esa época Eh Nada tío Vamos a Vamos a poner otra cosa A ver Tenemos por aquí Aquí es que hay materiales Yo creo que no sería mala idea Creo que no sería mala idea Poner un poquito De canal Pirata Sega Me suena espectacular Tengo Tengo varios Tengo varios Tengo varios Canal Pirata Sega Paco Pastor Vive cerca de mí A ver si algún día Le atrevo Y le entro a sacar Alguna información Además el hijo De Paco ¿Cómo? ¿Cómo? El hijo De Paco Fue novio De mi mujer El hijo De Paco Pastor Fue novio De mujer Entrale Entrale mejor A Paco Entrale mejor A Paco Entrale mejor A Paco Esto Esto es Vamos Xavi es que está metido En todo Y luego Xavi está metido En la época Xavi está metido En la época En el trapiche ¿Os acordáis De las primeras RRSS Cuando se trapichaba Por los grupos Y tal Se trapichaba En los 90 Con material Piratón Y tal Es que Xavi estaba metido Era de los que movía Aquí en España Era de los que movía Eso Claro Hostia Pero vaya dato Tremendo Tremendo dato Vamos a poner Es que de SEGA Tengo varios Tengo uno Que es de la campaña Mega Drive 1993 Tengo algunos De los míticos De la ley del más fuerte Tengo el de Mega CD Podríamos poner El de Mega CD A ver como intentó El canal Pirata SEGA Vender la burra Vamos a poner El de Mega CD Este igual está interesante Vamos a ver Empieza bien La verdad Que empieza bien Sega haciendo cine Para venderte la máquina Sega haciendo cine Recuerdas los viejos tiempos La época del entretenimiento Modesto El futuro cambió Cuando irrumpió Lo último de SEGA En videoconsolas ¿Se escucha bien O está bajito? La Mega Drive De SEGA Un poquito bajo Un poquito bajo Esto es increíble Esto es increíble Tío Sega Mega Drive La primera máquina Con tecnología De propulsión De 16 bits La máquina perfecta Con ella Entran en combate Unos gráficos A todo color Animación detallada Y un sonido estéreo De máxima calidad Propulsión 16 bits Lo he pensado Por si fuera poco Más de 300 juegos Retan tu imaginación Que buenos juegos Así es tu Mega Drive Si posees tanto poder Elevalo a la máxima potencia Haz tu sueño realidad Es tu pasaporte Al futuro Pasaporte al futuro Tío Es increíble Alcanza La nueva dimensión De tu Mega Drive Llega El Mega CD Imagínate Una máquina Con más de 500 mililitros Tirando de todo Para vender la moto Tío Dando marcha A los videojuegos Dos procesadores De 16 bits Todos los colores Que puedas imaginar Capacidad de sobra Para utilizar Imágenes reales De películas Y un sonido Con la calidad Del Compact Disc El Mega CD Convierte tu Mega Drive En el monstruo Definitivo Cuando te hiciste Con la Mega Drive Viajaste Hacia un mundo Alucinante Ya has llegado Ahora ponte a punto Con lo último En periféricos Para tu máquina Despega No, yo no tuve Mega CD Es tu pasaporte Al futuro No, yo no tuve 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 Gracias. 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 Criss Cross Eso es, eso es Criss Cross Creo que es eso Ese creo que es el nombre del juego Marcarás el ritmo en tu mega Y controla Criss Cross, no sé qué, no sé cuánto Es que es este el juego, creo Ya lo has visto Es que no hay trap Prepárate para lo más fuerte Entrarás en un mundo que no se parece a nada Rescatarás a tu chica de los más indeseables seres Burlarás sus agresiones Y escaparás de sus garras poniendo a prueba tu instinto Esto, bueno, para quien no conozca esto Esto eran FMV Es que estos eran juegos en los que ibas tomando O sea, con una gran carga interactiva de vídeo Como podéis ver ahí Pero eran, a nivel jugable Eran cosas que tenían poco, ¿no? Es el que hemos visto antes, Seaward Shark Este también O sea, vamos O quizás tu Mega Drive lo espera Cobra Command Otro también del club Es que había un montón de mierda en el catálogo Mega CD, tíos Es que es así Es que había un montón de mierda Y al final el catálogo es lo que te pone la máquina en el sitio O te la tira al suelo Es que no hay otra Batman Returns El del coche Eso es el Batmóvil de Batman Returns El Mega CD no descansa Te espera Criss Cross Make My Video Ese es el título del juego Ese es el título del juego Criss Cross Ya sabes Si tienes una Mega Drive Tienes el pasaporte al futuro Mega CD Hola, colegas Menuda pasada Sega está que se sale Bueno, me he subido en este vídeo Para presentaros las Mega Novedades más alucinantes Nos vemos Vamos, vamos Mega Novedades A ver, a ver qué hay Propulsión a 16 bits Vamos, vamos Está habiendo mucha copia hoy De lo de Star Wars, ¿no? Venga, venga Mega Novedades La Rata Dicen por ahí ¿Quién? Sonic Sonic la Rata Cuidado, ¿eh? Luego concepto No, hombre, no Sonic Leyenda Sonic Leyenda Lo mejor de Sega CD Sonic CD y Snatcher Hombre, había alguno más Que estaba guay Está, por ejemplo, por ahí Pop Full Mail Están los títulos que publicó En Norteamérica Working Designs Que muchos de ellos No llegaron aquí a Europa Está, por ejemplo Lunar E1 y 2 Está Shining Force CD Está Terminator CD Que es bastante digno Hay cosillas que no están mal Luego hay muchos juegos Del catálogo Mega Drive Como yo que sé Echo de Dolphin Airward Gin Y todo esto Versión CD Que es gráficamente El mismo juego Que en cartucho Pero con banda sonora Calidad CD Final Fight CD Correcto Entonces ahí hay varias cosillas Que no están mal ¿Qué es Two Unlimited? Creo que... La verdad que suena a Two Unlimited Pero no sé si es esto Había, por ejemplo Un canal Piratas Que utilizaban el tema este De Twilight Zone También de Two Unlimited Pero no sé si esto También es de ellos De todas maneras El mejor tema de Two Unlimited Es No Limits Sin duda No Limits es... Vamos ¿Te parece IBM? Puede ser No lo sé Las licencias de Disney Las aprovecharon bien Sí Ya digo Hombre, en Mega CD Hay cosillas bastante rescatables Pero luego también hay Un montón de relleno Por desgracia No Limits te mazo Ahí con el videoclip Que es una máquina de pinball Sí, Morraia Clásica Algunas cositas ha habido Y más que habrá Claro Es que Mega CD Es una fuente inagotable SidePocket, eh Qué grande esto, eh Algún día Tengo que retomar Esta batalla mortal En Retro Achievements Con este juego, eh Que tuvimos ahí Un pico de nivel Muy alto Y... O sea, en realidad Había opciones Lo que pasa es que Lo hicimos un par de directos Y quedó ahí Pero... Pero teníamos posibilidades La Sirenita Cuidado, eh Ariel Juego que nunca me hizo Ninguna gracia Afterburner Yo tampoco soy mucho De Afterburner, eh Y Space Harrier Tampoco me gusta más Space Harrier Que Afterburner Pero es otro de estos clásicos Que tampoco nunca He conectado mucho con él No, Sirenita Hombre, es bastante A mí el juego Me parece bastante chustrilla, ¿no? Esa más sonada De Mortal Kombat Por lo menos se parece No me gustan Este tipo de juegos Cuidado, eh ¿Pero qué te refieres? ¿En general esto retro? ¿O qué? Un abrazo por ahí para... Vamos a mandar un abrazo aquí Mientras tanto a Garci Gracias, tío Un abrazo para Serdo Luque Un abrazo para Marcel Solo probé Spectrum De mi padre Pero ya no lo tiene Bueno, no pasa nada Y un abrazo para Colus Siempre se puede emular, eh ¡Uuuh! Esto sí Thunder Force 4 Esto tiene unos graficazos increíbles En Mega Drive Lo que pasa es que petardea Petardea en algunos momentos clave Pero vamos Es un juego Muy tocho, la verdad, eh Qué juegazos Sí, la verdad es que sí Aquí un estrecho frito Por supuesto Con la navaja en la mano Ahí está Los Bin Diesels Estos eran mis enemigos favoritos, tío Los primos de Bin Diesels Ahí está Blaze Blaze Fielding Bastante más chutilla este juego Pero bueno La banda sonora de Thunder Force Es increíble Todo es increíble Sí, sí Bueno, la banda sonora es increíble Tiene algunos temazos ¡Uf! Cuidado, eh Bueno, el 40 no 30 años después Estamos a la expectativa De otro juego de Indiana Jones Este es bastante regulero Por no decir mierda pura Pero este, bueno Tiene sus cositas Pero A ver, también hay que tener en cuenta Que es Indiana Jones En la época y tal Pues está guay, ¿no? Pero Tomic Runner Este no es tan conocido Pero bueno También es porque es muy difícil Es Indiana Jones, eh Mueres con nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las míticas cinemáticas De los Ninja Gaiden ¡Uy! Sonic 2, eh Cuidado, cuidado, eh Cuidado ahí con Sonic 2, eh Aquí por cierto Vale, esto no le queda mucho Sí, es que Es que iba a decir Ahora digo Me molaría ver otro Porque normalmente Ahora nos están mostrando aquí Jueguecitos y tal Pero normalmente Los canal Pirata Sega Sobre todo lo que tienen Al principio Cuando iban presentando Cosas y tal Pues tenían como Como esa publicidad agresiva Que hemos comentado Y Aquí parece que ya están Enfrascados En mostrar material Y poco más, ¿no? Si queréis ponemos Vamos a poner otro Ya he vuelto Y ahora Traigo para vosotros Los anuncios más guapos de Sega No os despistéis ni un pelito Son un punto Estaros al loro Anuncios de Sega Vamos a ver, eh Master System 2 Tu videoconsola Para poner un ritmo trepidante En tus emociones Más acción Para disfrutar De fabulosas aventuras Más juegos Para seguir Horas y horas a tope Más diversión Y ahora Para que el precio Sea lo de menos Master System 2 Tu primer Sega Desde 8.750 pesetas Mas IBA ¿Tan poco? 8.700 O sea, 10.000 pesetas Con IBA ¿Tan poquito? Ya, es súper Mónaco ¿Qué pasa, campeón? ¿Te falta potencia? Megadrive Vino una aventura Sega Bienvenido a la aventura Sega Lo que estaba pensando Claro Esto es del año Esto creo que es del año 93 Entonces sí puede ser Que ya para ese entonces Valiese tan poquito Una Master, ¿no? Porque ya han anunciado Mega CD ¿No? Sí, claro, claro 92-93 Campaña 92-93 Entonces, claro, sí Unas 10.000 pesetas Sí, claro que valdría Creo que sería más baratita ¿No? Ese súper Mónaco No se mueve así De hecho, estuve el otro día Jugando un rato Precisamente Ese súper Mónaco Hombre, para la época Tiene un mérito acojonante La sensación de Mucha gente que no conocía Ese juego Quedó flipando el otro día De cómo de realista Era desde dentro del cockpit Y tal, cámara on board Pero Claro, es que una Master En el 93 Eso ya era ir Muy por detrás Si no has participado En la Olimpiada Prueba con la consola De videojuegos SEGA Mega Drive ¿Cuánto costaron Los juegos de Mega Drive? 6, 7, 8, 9.000 Los más caros Quizá 10.000 9, 990 Creo yo Los más caros No sé si habría Algunos de 11 O algo así Eran un poquitín Más baratos Que los de Super No te coloques Has encontrado La consola de videojuegos Sega Mega Drive ¿Usted qué se supone Que es Michael Jackson ¿Quién coño es ese? ¿Qué pasa a Indiana Jones? Pero va vestido Pero ese traje Más que Indiana Jones Es de Michael Jackson En un walker, ¿no? Cuidado esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? También convertible en tele También convertible en tele Y lo más alucinante La estrella de los videojuegos El increíble Sonic 2 ¿Qué te parece? Mi propia peli Sega presenta El videojuego más alucinante Que existe Sonic 2 Consíguelo rápido Muy rápido Rapidísimo Vale, vamos a poner otro A ver, eh... Vive una aventura seca ¿Qué te ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Toda una pasada, ¿verdad? Sí, ha estado bien, ha estado bien Sónica, ha estado bien A ver, ¿cuál es el que me decía? Mira, tenemos por aquí Hay uno que se llama La ley del más fuerte Este igual por el título ¿Vale? Luego está el de próximo nivel También tengo aquí uno Uno de... Un par de Nintendo Luego ponemos Vale, a ver La ley del más fuerte Vamos a poner este Que este igual Por el título puede estar bien ¿No? A finales del... Espérate, espérate Que aquí... Aquí este está en el volumen correcto Nos han reventado Ahí, espérate, espérate, espérate Que nos revientan aquí, ¿eh? Dirti, ha empezado fuerte, ¿eh? Ha empezado fuerte A ver, a ver A finales del siglo XX La civilización alcanza Límites desconocidos En la órbita de la diversión En 1993 Sega lanza un nuevo concepto En el mundo de los videojuegos Fue el principio del principio La diversión se hizo con el poder En todo el juego La ley del más fuerte Pero, tío Es que Yo creo que estos anuncios A día de hoy A esta gente La meterían directamente En la cárcel O sea, esto 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 es increíble Voy a ponerlo otra vez Venta de burra total A finales del siglo XX La civilización alcanza Límites desconocidos En la órbita de la diversión En 1993 Sega lanza un nuevo concepto En el mundo de los videojuegos Fue el principio del principio La diversión se hizo con el poder En todo el juego La ley del más fuerte Comparando aquí con los lanzamientos espaciales Tío ¿Qué es esto? ¿Está bien así el volumen? ¿Está mejor así el volumen? Pásame otro juego rápido Tío Esto es increíble Pásame otro juego rápido ¿Está bien así el volumen? ¿Está bien así el volumen? ¿Está bien así el volumen? King Gear responde No tengo pilas Exactamente Es increíble Es increíble Es increíble Este me está pareciendo maravilloso Un arzo por ahí para Para su camita Gracias, tío Gracias, ¿eh? Recurrir El realismo del cómic Llevado al videojuego En toda su extensión Incluso en los gráficos Voces y gritos digitalizados Este es regulero Este es bastante regulero, ¿eh? El bueno de Mega Drive Es uno que salió luego El... ¿Cómo se llama? Adamantium Wars Creo que es ¿Este es Fernandisco, decís? Sale un mono en Miguel ¿Has sintonizado la tele? Estoy flotando Si es, ¿no? Si es Fernandisco, ¿no? Mezcla la emoción del fútbol Y la magia del mejor cómic Creando tu propia historia Con los regales Y las jugadas más alucinantes Descoloca al contrario Ya era hora de que estuvieras A los mandos del mejor equipo El compañerismo Y la espectacularidad Son tu mejor estrategia Es Tony Aguilar Dice por ahí, Dani No lo sé, no lo sé No estoy seguro yo Los efectos mortales, ¿eh? Decís que sí que es Fernandisco seguro, ¿no? Y posiblemente sí, ¿eh? Yo creo que sí ¿Cómo se fue a la mierda SEGA? No lo entiendo Malas decisiones, creo yo Tomadas en algunos puntos Y... Uh, Out of this wall Cuidado, ¿eh? Another wall Exacto Un mundo aparte en videojuegos Una aventura sin precedentes Al límite de la fantasía Donde el científico Lester Checking Lucha por sobrevivir En un planeta inhóspito Y sembrado de peligros Su programación ha costado dos años Y algunas secuencias Han sido rodadas Sobre imagen real Con actores de cine El sonido Que incluye voces de actores Es igualmente alucinante La música Cambia en función De cada situación Todavía no han parcheado Persona 3 Si este es de rickchaje Este es el de rickchaje Exactamente Siempre hablamos de la época De delfín Con flashback y tal Pero este juego Está muy chulo también ¿Eh? Es un juego muy de ensayo y error Si está muy bien Está muy bien Es un juego muy de ensayo y error La verdad es que no es muy largo Este juego Original de Amiga Y... Este tiene una versión 20 aniversario ¿No? ¿No? Busquemos la gran verdad El futuro está en juego Este es increíble, tío Tiny Toons El archipopular Muy buenos estos juegos De Tiny Toons Todo lo que había de Tiny Toons En Mega Drive Era calidad, ¿eh? ... ... ... ... ... Esto está dispuesto a consentirlo No dudará en jugar sucio Una auténtica obra maestra De los videojuegos Música alucinante Estos están muy bien, ¿eh? Sí, sí Estaba el de... Este plataforma Que era... Buster's Hide and Treasure Y luego estaba... Bueno, el de minijogos De deportes Eso está chulo El de... El de minijogos De deportes Está muy chulo El Acme All Stars Fantasía, ¿eh? Fantasía El Ronald McDonald Tío, increíble Te has duchado Más te vale El imperio de la basura Te persigue Por cuatro mundos Que pretende arrestar Esto es increíble, tío Dice Te has duchado Más te vale El imperio de la basura Te persigue Esto es increíble, tío Es increíble Te has duchado Vamos a escuchar Esta maravilla otra vez Esto hay que escucharlo otra vez Fantasía, ¿eh? ¿Estás listo? Global Gladiators Este era muy regulero, ¿eh? ¿Cómo te lo hueles? Digitaliza tu voz Y pasa el mundo a limpio Viviendo una música de película ¿Estás listo? ¡Ótimo! ¡Sí! ¡Ouch! Luego lo dice también Xavi A nivel publicidad Es que era una época sin ley, tío Y te compras el juego Y encima te bombardean Te bombardean el cerebro Con publicidad de McDonald's Es que es un juego De McDonald's, básicamente, claro No había leyes ¡Muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ninja Taddles Taddles La ciudad de Nueva York Ha caído en las garras De un verdadero triturador Ha llegado la hora De ponerse la coraza Enfúndate el camarazón De la tortuga que prefieras Y aprende a manejar sus armas ¡Qué gráficos, eh! El uno tiene sus trucos El dije bien Podréis jugar dos Konami Es que Konami tuvo muy buen material En Mega Drive, eh John, claro Es que Konami en Mega Drive Hizo muy buen material Hostia El mítico este Bueno, cuidado Esto es increíble Bueno, es que no Es que, sí Claro, Konami tenía para toda la gente En la época, ¿no? Pero, por ejemplo En el caso de Mega Drive Por ejemplo Bloodlines Estaba ProBotector Lo que es contra Hard Corps Estaban estos que hemos visto De las Tortugas Ninja Tiny Toon Era también licencia Konami Estamos hablando Eso así Por lo pronto ¿Sabes lo que te digo? Es que Es que había mucho material Mucho material Rocket Knight Adventures Que salieron dos en Mega Drive El primero y el segundo Que se llama Sparkster Este otro Otro Aunque esta versión Es un poquillo Tal Pero Ristar No, pero Ristar Es de Sega No es de Konami Este, este sí Una banda de forajeros Capitaneada por Paco el Loco La justicia está en tu rebol Pero nunca fue tan cierto Aquello de Dos pistolas Doble justicia Búscate un amigo Y que empiecen a silbar Las balas Acompañadas por Música Country Y redoble de estampidas No te faltará un detalle Incluso digitalización de voces Paco el Loco Paco el Loco Claro Rocket Knight El primero Que además me parece Que es el mejor de los dos Es exclusivo de Mega Drive Exactamente Aquí las ranas mutantes Pocamos raya No hombre Aquí Hombre Aparte esto es para mostrarte Un poco el catálogo Y tal Que hay Pero no hombre Aquí Casi todo lo que están mostrando Es buen material Y ese es el deluxe Correcto Si es que hay un montón Es que hay un montón Es que hay un montón De Konami en la época Joderísimo Todo Battletouch Es Estos niveles eran Estos de bajar por la cuerda Eran mierda pura Estos niveles Tío No me da Yo la verdad que tampoco He sido nunca tanto De Battletoads Sí que tengo el de NES Y tal Pero Es increíble Es increíble Es increíble La publicidad de esto ¿Qué tal es esta versión De Mega Drive De Fatal Fury? Está bastante bien Tengo entendido Golpes de moradores Escenarios espectaculares Nueve luchadores a elegir Y uno o dos jugadores ¿Quién da más? Está decente Pero no es tampoco Ningún Claro Comparado con Con el original Pusiste felices novedades No pero lo tengo Lo puedo poner Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo por ahí El doble penal Le da mucho juego No claro Claro El tener la opción De mover ahí Claro Claro Te da Bueno Malísimo Malísimo personaje Espectra ataca a la desesperada En su afán de dominar el mundo Siempre choca con James Bond Esta vez todos van juntos Tiburón Objob Mayday Quieren bordarle del mapa Sigue la música de Bond Y hazles bailar a tiros Ha llegado la hora de la verdad Tu personaje se defiende En fase de filmación real Gracias a la animación más total Yo tengo unos recuerdos No, yo lo he dicho Por el personaje Más que nada Alucinante Master System 2 Magia en tus manos Game Gear Es otro mundo Oh Cuidado, eh Qué clásico este Cool spot Jua, qué 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 presentación Tiene este juego, tío Qué presentación, eh Ponte las gafas de sol Y recorre unos escenarios Buatísimos En busca de unas preciosas fichas Sus gráficos te deslumbrarán Con un hiperrealismo alucinante Qué estilo, joder Que los cangrejos también se comen Soy más de Fido Dido Hombre, ya, pero Sí, no, no Pero me refiero que Juegos que tienen una personalidad Importante Mira, lo hemos comentado antes, eh Flashback Año 2142 de nuestra era Abandonado en un extraño planeta desconocido Y con la memoria borrada artificialmente Has de volver a la Tierra Para detener la invasión de las fuerzas mutantes enemigas Flashback Rotación Zoom Spoil Elevamos al último nivel Cuando la realidad se confunde con la imaginación Cuando el miedo es un simple eslabón en el espacio Hay que ver el... El mierdón que han hecho con el 2, eh Es increíble completamente, tío Es increíble el mierdón que han hecho con el 2 Es inexplicable, tío Un abrazo por ahí para fan de Hacendado, gracias, tío Un abrazo para ti, eh Muchas gracias Ha sido tan malo Flashback 2 La peor mierda que hayan podido sacar, eh O sea, si se hubieran estado quietos Es que... Es que han perjudicado encima O sea, es que... No, no, un juego terrible Sí, para mí peor que Gollum Sí, sí Sí, sí Pero bastante más, de hecho Para mí sí También porque la expectativa era más alta Y porque... Coño, es que... Es que esto es un clásico absoluto Yo no diría malo, ya Pero es que lo digo por el factor también De que tiene bugs, mortales Que te rompen la partida Sitios en los que te quedas atascado Es que hay varios factores Ya no es que sea malo de por sí Sino... Sino que es que encima tienes bugs Que es que no tendrían que ocurrir Bueno, un abrazo por ahí Para Virtua Racing Girona Un abrazo, tío Muchas gracias, eh Ándale ahí un abrazote Oye, podríamos poner esto Que nos ha dicho Shio Que lo tengo por ahí Lo de... Felices novedades, ¿no? Podríamos poner eso ¿Quién ha ganado la encuesta de...? Ah, la mayor... La gente ha votado que... ¿Qué máquina tuviste de retroinformática? Ninguno La mayor parte de gente ha votado que no tuvo ninguno ¿Qué es esto? O sea, que gran parte del chat no tuvo... Ordenador de 8 bits Sorpresa esto, ¿no? ¡Felices novedades! Vamos a poner esto por aquí Lo de felices novedades Esto es de Nintendo, eh No sabemos qué es eso ¿No sabéis lo que es? No puede ser, tío Vaya voz de Mario, eh, tío Vaya voz de Mario Espérate, espérate Que igual no lo habéis escuchado, eh Pero es que... Por favor, escuchad esta voz de Mario, eh Esto es un vídeo de Mario que se llama Felices Novedades Esto es de Nintendo, eh Hola amigos, estamos en plenos preparativos para las navidades Y tú, todo el mundo tiene que colaborar Y tú, todo el mundo tiene que colaborar ¡Yo sí! Recuerda que Santa Claus solo trae regalos a los niños buenos Este lo puse, ¿sí? No me suena este a mí, ¿no? Y yo mismo os lo voy a mostrar todo Para Game Boy No me suena que hayamos visto este por aquí, ¿no? Tengo más de Nintendo Si este lo he visto, pongo otro, eh En exclusiva Que se lo ha creído ¡Ay, qué poco falta ya! ¡Felices novedades, Luigi! Aquí está todo el software Los accesorios son míos Y vosotros qué miráis Ni lo vais a ver ¡Vene! ¿Qué os parece? Oh, más si no fuera por el bigote Niño mismo se reconocería ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Las consolas, los accesorios ¡El software nuevo ha desaparecido todo! ¡Oh, y yo sé quién ha sido! ¡Copa! Pues no se saldrá con la suya Yo había prometido una exclusiva a mis amigos Si lo hemos visto este, sí, seguro ¿Y qué piensas hacer? Solamente podemos... Espérate, espérate Hay gente que dice que sí que lo hemos visto Pero, a ver, tengo... Espérate, vamos a poner... Espérate, tengo otro de Nintendo Que es este de aquí de... Revolución Nintendo A mí no me suena Pero, a ver, ponemos este A ver si este os suena Espérate, espérate Grupo Z y Superjuegos Os presentan... ¡Superjuegos! Ahí trabajaste tú, ¿verdad, Xavi? En Grupo Z, claro Vaya película se traen con el futuro, tío ¡Hola, amici! Tenemos nuevas tecnológicas y revolucionarias noticias que daros No os perdáis ni un segundo de este vídeo Sin creer, tío Nintendo, la primera potencia mundial en videojuegos Sigue lanzando al mercado nuevos juegos y nuevos avances Para envidia de sus competidores Pero, tío, me puede explicar alguien La cara que le han puesto aquí a Mario ¿Me puede explicar alguien esta cara de Mario? Nintendo, la primera potencia mundial en videojuegos Sigue lanzando al mercado nuevos juegos y nuevos avances ¿Qué coño es esto, tío? ¿Esto qué coño es? Es increíble Y ya escuchas la voz Sí, no, es que es sin comentarios esto, ¿eh? Envidia de sus competidores Solo el año pasado Nintendo consiguió más ingresos Estaba practicando para Mario 64, probablemente, ¿eh? Y de las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos Y siguen revolucionando con sus avances De Japón a Estados Unidos Sin olvidar, por supuesto, Europa El mundo entero está invadido por la tecnología Nintendo En sus cuarteles generales No paran de buscar e investigar en nuevas tecnologías Todo con un solo objetivo A hacer del videojuego La experiencia más electricizante Excitante Emocionante Y apasionante Jamás vivida Cientos de millones de dólares Invertidos cada año en investigación Lo hacen posible ¿Os gustaría conocer Algunos de los secretos Mejor guardados de Nintendo? Actualmente Se encuentra en desarrollo Un proyecto super explosivo Que va a representar Una auténtica revolución tecnológica Una consola tridimensional De 64 bits Ahí están anunciándola ya, ¿eh? Esto A ver en qué ponen Una auténtica revolución tecnológica Una consola tridimensional De 64 bits Última hora Última hora Última hora La gente de previsto Menos de 95 Pero Pero Este video Creo que es del 93, ¿eh? Este video Creo que es del 93 O sea Ya Te dejan caer ahí Que venía de camino Nintendo 64 Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado con esto, ¿eh? Un abrazo para Black Torres Gracias, tío Un abrazo para ti Un abrazo para Dom Y un abrazo para Por aquí también Un abrazo para 17 Off Track No, pero yo Yo no pensaba que habían Lanzado con tanta antelación El tema de 64, ¿no? Saludos desde la playa De la Patagonia Argentina Tienes que estar a gustito ahí, ¿eh? Y luego va al 96 Claro, claro Tenían previsto el 95 Luego tardó un poquito más Pero Joder, la Torre Eiffel en 3D No me lo creo esto Un abrazo para El chip Super FX El primer microprocesador De análisis tridimensional Aplicado a un videojuego Con la música Regresa al futuro Realiza millones De operaciones matemáticas En décima de segundo El chip Super FX Qué maravilla, ¿eh? El resultado Un juego a velocidad De vértigo Donde el tiempo De relación entre el jugador Y el juego Es inmediato Ah, bueno Con capacidad de respuesta En tiempo real Nunca antes se había visto Nada igual Y ahí no acaba todo El cálculo a gran velocidad También se aplica Para conseguir rápidos cambios Este del primer nivel De Star Fox Fondos en pantalla De objetos y caracteres De forma individual Quiros espectaculares De 360 grados Sobre el propio eje Y perspectivas tridimensionales En tiempo real Esto Unido a los más de 32.000 colores Que ofrece la paleta De Super Nintendo Con los que el chip Super FX Puede realizar cientos de combinaciones Crea la luz Y efectos sombreados De estos supergráficos Otro avance revolucionario La tercera dimensión Conseguida por polígonos Que sustituye el sistema De planos o scrolls Combinado con imágenes tridimensionales En tiempo real Y tratamiento individual De cada elemento en pantalla Todo a una velocidad supersónica Con una resolución Que ninguna otra consola De 16 bits Puede ofrecer hoy en día Qué bonita la consola Es más rápido que cualquier CD-ROM Que exista en el mercado El chip Super FX A sólo un paso de la realidad virtual Inaugura una nueva generación En videojuegos Tengo que volver a escuchar esto Porque no sé si lo he entendido bien Han dicho Mientras tenemos aquí a Mario Exacto Han dicho A un paso de la realidad virtual Rápido que cualquier CD-ROM Que exista en el mercado El chip Super FX A sólo un paso de la realidad virtual Inaugura una nueva generación En videojuegos Es increíble Pero aún hay más El chip Super FX Es que es una vergüenza Es que es una vergüenza O sea Es que quiero decir Que es que es una vergüenza Pero todo lo que estamos viendo Es decir Estamos viendo Nintendo Sega Antes estábamos viendo Lo de Amstrad y tal Grupo Amstrad Con Sinclair También y tal Es increíble tío Completamente La publicidad engañosa De la época ¿No? Te recuerdo Lo de High Definition Graphics Pero Nos damos cuenta ¿No? De la cantidad increíble Un poco de No sé cómo decirlo Sí, vamos Que es que te lo inflaban Todo muchísimo Te lo magnificaban De tal manera Que luego al final El resultado que tú tenías En tus manos Era totalmente distinto Pero bueno Esto Porque estamos viendo aquí ahora Pero no quiero recordar tampoco Por ejemplo Cosas míticas Cuando hemos hablado antes Del tema de la retroinformática Por ejemplo Cuando te ponían En un juego Que te ibas a comprar A una tienda Y tú estabas mirando La descripción En la contraportada y tal Y por ejemplo El pantallazo Que te ponían Que sabéis que los juegos Por ejemplo Los que iban en formato casete O en disco y tal Tenían en la parte de atrás Tenían capturas de pantalla Y en muchísimos casos Te ponían capturas de pantalla De una versión superior del juego O sea A lo mejor Claro Te comprabas un juego En versión Por ejemplo De Spectrum Y la captura que te venía Y la captura que te venía por detrás A lo mejor Era de la versión De Commodore 64 Pero que esto lo hacían Muchísimo Yo creo que lo hacían Prácticamente en todos los juegos Y los que eran formato Caja grande Te ponía a lo mejor En pequeñito En letra pequeña Te ponía Imágenes de la versión De no sé qué Que la gente Eso no se daba ni cuenta En esa época Pero es que luego La mayoría que yo estoy diciendo Es que ni te lo ponía Es que ni te lo ponía Ahora lo vemos con la perspectiva ¿Antes con qué lo comparabas? No, nada Con nada Claro Pero por eso digo Que ahora visto Con el paso del tiempo En aquel momento era imposible No podías No podías Se perdonaba todo Como hice barras Sí, o sea No pasaba nada Ni la gente tampoco No se ofendía Simplemente pues bueno Ya está Pero es cierto Que muchas veces Cuando ponías el juego Aunque a lo mejor En ese momento Lo dabas por bueno Pero luego procesándolo Con el paso de los años Dices coño Aquí me vendieron gato por liebre ¿En serio hacen eso? Sí Sí, sí Tú imagínate que a día de hoy Tú imagínate que a día de hoy Tú te compras un juego Yo que sé De Ahora ya es distinto Porque ahora lo que es A lo mejor la captura de pantalla Es lo mismo Pero tú imagínate Vas a comprar un juego Para Switch O anuncian un juego Para Switch Y te ponen un trailer En el canal oficial de Nintendo Que te pusieran un trailer Que en vez de ser De la versión de Switch Es de la versión de PC A Ultra 4K Pues el equivalente A esto es lo que hacían En la época Y si te ofendías Tampoco se enteraba nadie No había internet Claro Te lo comías Y ardiendo Claro, claro Es así Es así Es así Es la realidad Así que Sí, pero es que es esto Sobre todo es que En capturas de pantalla Había un montón de No Quita esto ¿Por qué tengo que quitarlo? ¿Por qué? Dame un argumento De pesos allí ¿Por qué tengo que quitarlo? No, esto está curioso Hemos visto Lo que te da miedo Mario ¿Lo ves por esto quizá? Es por el miedo a Mario Primer chip de software Incluido en el propio juego Con lo que no te tienes que gastar Ni un duro extra Ni comprarte ningún accesorio El chip Super FX Se incluye en juegos Completamente nuevos Qué bonito pack este El primer título para Super Nintendo Con chip Super FX Vertiginoso Hiper real Super tridimensional Estás en el puesto de control De una nave de combate espacial Sobre un mundo enemigo El planeta se vuelve oscuro Mientras En el horizonte Aparece un escuadrón De naves alienígenas Enemigas Poco después Emerges incandescente De la estratosfera Dirigiéndote hacia el planeta Que es poco menos Que una fortaleza blindada Donde deberás maniobrar Tu nave con destreza Sorteando las torres blindadas Y los cañones De la zona La bola de juego Del impacto De un misión Hacecha tu nave Pero consigues Alejarte del peligro Para encontrar El terrenero Con un escuadrón enemigo En vuelo empicado Acercándose A velocidades Supersónicas Es increíble Es que es increíble Es que esto no es así Es que te venden La experiencia De todo el mundo Le han dedicado Reportajes especiales Coincidiendo en sus Altísimas puntuaciones Desde Estados Unidos Video Games Computer Entertainment Puntuación total 9 Bueno por aquí Las puntuaciones Que las han puesto Pero las puntuaciones Que a ellos les interesa Puntuación ProScore 96 Porque luego habría medios Que le darían 87 Y esos no los van a poner aquí 97 O sea En Francia En Francia La revista Super Plus En Francia Le dio Un 97 Esto es increíble A Starwing Estamos hablando Que Si no Bueno en fin Que lo que quiero decir Es que también Estos anuncios Lo que quería comentar Que no se me pase Que Con toda la parafernalia Que había alrededor La música El narrador Con la voz así Que era Es que esto La experiencia Luego no tenía nada que ver Que esto pasaba mucho También Que es lo que Se me iba a pasar por alto Con los juguetes ¿Os acordáis De los anuncios De juguetes De cuando éramos pequeños? Claro Te ponen allí A los muñecos Moviéndose Si son cochecitos Te ponen a los coches Compitiendo ahí A alta velocidad Y tal ¿Sabes lo que te digo? Es que Es que los anuncios De juguetes También eran Un poco Y tú puedes decir Bueno Pero es que es normal Pero para un chaval De 7, 8, 9 años Es imposible procesar Que ahí te están vendiendo Algo que luego No es lo que vas a tener En tus manos O sea Te metían en el cuerpo Son mucho mejores Que los de ahora Ah no Eso es indiscutible Eso es indiscutible O sea Era una pasada De hecho Estamos viendo esto Y me parece fascinante Pero lo que quiero llegar Es a que de cara A lo que es publicidad Es que Te motivaba mucho más Al jugar Claro Me cansaba rápido De los juguetes A lo mejor Porque cuando veías El anuncio en televisión Tu expectativa Era algo que luego No tenía nada que ver Los coches de radiocontrol Buenas estafas Seguimos igual Te muestran el juego Logite y downgrade Pero capi Capi Una cosa es downgrade Que eso claro Que ocurre Mucho Y se puede extrapolar Un poco a día de hoy Pero tío Es que aquí No estamos hablando De downgrade Lo que yo he puesto De las capturas De ejemplo Eso no es downgrade Eso es que me estás poniendo Las capturas de MS2 Y en realidad Me estás vendiendo El juego en Spectrum Es que Es un salto De tres generaciones O sea No es que sea downgrade No es que las texturas Se vean un poquito peor O que el juego No vaya tan fluido No, no, no Es que son juegos Directamente distintos ¿Sabes? O sea Claro, claro Eso es Sí que la equivalencia Evidentemente Está ahí Pero Pero vamos Eso era una cosa Y también desde Gran Bretaña En Super XS Puntuación 95 Y en España En Super Juegos Puntuación 96 Starwing con chip Super FX Y agárrate Porque este es Solo el primero Sagi va a tener problemas Esto no le está gustando a Sagi Esto no le está gustando a Sagi Todos los avances técnicos De Nintendo Son revolucionarios Como la consola Super Nintendo Es revolucionaria Superior a todo lo conocido Con la máxima tecnología Existente en el mercado CPU Super Nintendo 16 bits Comparativa 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 Esto puede ser magia pura Comparativa Como dice Xavi La guerra de los bits Esto Esto ocurrió realmente Hubo comparativa En un vídeo de estos Quiero verlo 16 bits Memoria RAM Super Nintendo 128K Mega Drive 64 Cuidado Cuidado Medidas de chorras Que luego no tiene ningún sentido Porque eran dos arquitecturas Muy distintas Que incluso Es que Bueno, ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Pero no tiene nada que ver Porque luego a lo mejor De la manera que está enfocada La arquitectura de una máquina Es mejor para cierto tipo de juegos Cierto tipo de desarrollos ¿No? Pero bueno Vamos a ver esto La paleta de Super Nintendo Es de 32.768 colores Esto si es mítico Lo de la paleta de colores Pero claro A lo que yo quiero llegar Creo que a partir de ciertos niveles Esto es difícil de apreciar ¿Sabes lo que te digo? Evidentemente hay juegos en Super Que tienen un colorido impresionante Pero no es por los 32.768 Es por muchas más razones Claro, claro Es que es por muchas más razones La de Mega Drive de 512 Super Nintendo pone en pantalla Hasta 256 colores a la vez Mega Drive 64 Los canales de sonido La resolución de Super Nintendo Es de 512 por 448 píxeles La de Mega Drive Depende del modo de vídeo Por eso lo digo Lo de los colores es El máximo número de sprites en pantalla En Super Nintendo Es de 128 Con Mega Drive de 80 El máximo tamaño de los sprites En Super Nintendo 64 por 64 píxeles Así pone lo de los canales de sonido 32 por 32 En resumen Partiendo del mismo número de bits Super Nintendo tiene El doble de memoria RAM 32.256 colores más El cuádruple de colores en pantalla Una resolución 3 veces superior Y hasta 48 sprites más en pantalla Que además son el doble de grandes Las cifras lo dicen todo Aquí son los Super 16 bits de Super Nintendo Hay una explosión Así es el cerebro de la bestia Es que es increíble Tío, es de verdad Es increíble Es increíble Luego, pero claro Luego a lo que me refiero Luego a lo mejor En ciertos juegos O por ejemplo En el momento que quisieras Una velocidad de scroll O tal Claro, ahí desde luego La arquitectura de otra máquina Claro, las cifras lo dicen todo Porque claro Lo que me refiero es a que Es una máquina preparadísima Para cierto tipo de cosas Pero luego a lo mejor En la comparativa Puedes perder con las demás ¿No? O sea, por ejemplo Volviendo a los tiempos De la retroinformática Por ejemplo El procesador que tenía Comodoro 64 Que de los de 8 bits Es de los mejores sistemas En cuanto a En cuanto a lo que es el juego Las sensaciones de juego La fluidez y tal Tenía un procesador De un megahercio Mientras que por ejemplo El Z80 Que se utilizó Muchísimos sistemas Entre ellos Antes hemos estado Con Spectrum y tal Era un procesador De 3,5 Si no me equivoco O sea, es 3 veces y media más Pero los juegos de Spectrum En la práctica Chutaban 3 veces y media mejor No, depende A lo mejor Para ciertas funciones O para ciertos tipos De desarrollo Con gráfico poligonal Sí Pero para unas 2D Para pegar tiros Con una nave Iba mucho más fluido 64 Porque tenía chips dedicados Entonces Es que esto es ¿Sabes? O sea, estos datos Así tampoco Claro, eso no lo dicen El procesador de Mega Drive Creo que era en torno A 7 megahercios ¿Cuánto era el procesador De Super? ¿Qué era? ¿11? ¿12? ¿Cuánto era? ¿Qué velocidad tenía El procesador de Super? Claro, claro Aquí ponen lo que interesa Aquí había que vender la moto No me sé ahora mismo ¿Cuánto era el procesador De Super Nintendo? ¿Qué frecuencia tenía? El de Super era 3,8 ¿Sí? ¿Tan poquito? Ya Yo sé el de Mega Drive Era 6,90 O 7,0 O 7,1 Algo así ¡Uy! Este pack Qué bonito esto Por solo 28,990 pesos ¡Uy! 4 super éxitos En un solo cartucho Super Mario Bros Qué maravilla esto El Stars Era un 68,000 El mismo que el de la Amiga Super Mario Bros 2 Pero velocidad Velocidad de Super Mario Bros 3 Frecuencia de reloj Qué musiquita Qué bonito Tengo que decir una cosa De todas maneras Perdón por lo que voy a decir A mí no me gustan Estos gráficos De Super Mario Bros 3 Los del 1 Digo del pack All Stars Los del 1 y del 2 Sí Porque la verdad Que es un update Que queda muy bien Pero como Super Mario Bros 3 Se ve muy bonito En NES Esto es mi opinión Absolutamente personal Como Super Mario Bros 3 Se ve muy 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 bonito Para mi gusto En NES Me gusta más Cómo se ve Super Mario Bros 3 En NES Que en la versión All Stars Es el único Con los otros no Con el 1 y el 2 no Pero con el 3 Me gusta más Cómo se ve en NES Tiene más como un toque De yo que sé De acuarela Sabes Como de cuadro y tal Te gustan más estos Que son como del remake Hostia pues A mí me pasa Solo con el 3 Que el 3 me gusta más en NES Velocidades de reloj Dice Faraday Gracias tío Dice Esto que es Espera me he perdido ahí NTSC Ah con los modos ¿No? 1.79 2.68 3.58 Y en PAL sería Hasta 3.55 Esa es la velocidad De las frecuencias de reloj En los modos Con Super Pero y las de Mega Drive 7.6 Si me sonaba que era Esos 7 por ahí Veo que la mayoría de gente Le gusta más Cómo quedan los gráficos Del remake Por así decirlo No tío Pues a mí Esto sí Esto es mucho mejor Esto que el original Pero con Super Mario Bros. 3 ¿Qué va? ¿Qué va tío? Pero muchísimo antes Jugaría al 3 Una y otra vez En NES Que no Veo que la mayoría No está de acuerdo Hay gente que sí Pero Tremenda batalla Aquí con los juegos De Capcom Disney y tal En la época 16 bits Aladín Mega Drive Aladín Super Nintendo Tremendo batallón El 3 sería mejor En NES No es que lo vea Mejor en cuanto a Joder Gráficamente es mejor En Super Pero me refiero A que me gusta Mucho más Cantadores de serpientes A nivel Paleta y tal En NES No sé Por qué te has acostumbrado A más a eso Pero me gusta mucho más En NES Para ayudarle Tienes en tus manos El poder de la lámpara Maravillosa Y la alfombra mágica Hércules Aladín acaba de llegar Es un buen mágico No, no, no Tiene mejoritas Tiene mejoritas Un super catálogo De títulos Imbatible E incomparable Como Street Fighter 2 Turbo 20 megas Con los 12 mejores Luchadores del mundo Más rápido 20 megabits Más duro Y con nuevos movimientos Y golpes Y siempre con la mierda Los megas No son los 20 megas Que llamamos actualmente 20 megabits No megabytes Este super cartucho Turbo insuperable Turbo insuperable Uh Legendario personaje Cero control Este juego ¿Sabes a quién se le recomendaría Tío? Al último mono Porque el último mono Una de las razones Que es una razón Que mucha gente Argumenta Y la compro El tema de La velocidad de Sonic Que no hay mucho control Joder Pero jodate Bubsy Vas a ver lo que es Un plataforma sin control ¿Eh? Una banda sonora genial Con emoción en aumento A medida que empieces a saltar Sobre los enemigos Y presencia es maravillado Cómo te vas introduciendo En esta Qué lástima Personaje era muy chulo ¿Eh? Bubsy Super Mario K Espectacularidad a tope Ah Esto es Esto es Esto es Esto es el nacimiento De un género A lo mejor no es el primer caso De la historia Pero es el Este es el juego Que fundamenta Está muy alto Su iPhone Debajo un poquito Tampoco Más magia Disney Para tu Super Nintendo Con el super simpático Goofy y su sobrino Como protagonistas De una emocionante aventura En una isla misteriosa Debajo un poquito Ahí vale Y una original cooperación En el modo de dos jugadores Además Un sinnúmero de pantallas Y super melodías Hacen de este título Un campeón De jugadalidad Ahí está mejor Eso no está nada mal Uh Battle Touch Una super versión De gran originalidad Acción y dificultad Que incorpora un arsenal De mejoras técnicas Las archifamosas ranas Tendrán que superar Fases repletas De enemigos Áreas con scroll vertical Y la famosa Y desesperante lancha Disfrutando de zonas De bonus de lujo La famosa Y desesperante lancha Y te lo dicen Como algo bueno ¿No? World League Basketball Con sus alucinantes rotaciones Y su super tercera dimensión Este cartucho Hará temblar A los jugones del básquet Bajo la canasta O en Había uno muy bueno Con esta perspectiva Tercera persona Que se llamaba NBA Give and Go Que creo que es De Konami Precisamente Ahora que estábamos Hablando antes También de los catálogos Konami y tal Creo que ese es de Konami Ese juego Y Y tenía también esta cámara Y estaba muy guapo La verdad Mejor que 2K Bueno pero es que Comparado con el 2K Actual todo es mejor Ahora si comparamos Con 2K Otras épocas Pues no Entonces es mejor 2K Pero actualmente Si La silla del entrenador Al poder seleccionar Tácticas Y tomar decisiones Sobre la marcha Con super mates A dos manos De espaldas Con giro en el aire Y Revolgándote del ar Y también juegos Y también juegos Para tu Silla mancha Con todos los récords De diversión The Legend of Zelda Con magníficos decorados Y mapeados gigantes Esto no es esta Le sacará todo el partido A la portátil De Nintendo Darwin Duck Con 7 peligrosos niveles Y zonas secretas Que mérito Como metieron Tendrá que aventurarse En su lucha Contra la mafia Links a winning En Game Boy Top ranking Elige Individuales o dobles Pista rápida Hierba o tierra batida Un increíble juego De tenis Para competir En cualquier sitio Yo para mí Estos juegos de Game Boy Me cuesta mucho conectar Battle Touch In Ragnarok's World La reina de la oscuridad Ha secuestrado A tus dos mejores amigos Darwin sí, sí Digo el de tenis Joder, sí Lo que no son los títulos Fuertes de Game Boy Uff Este sí, claro Su malvado doble Que se ha adueñado De su castillo Y de su trono Y ha dispersado Las seis monedas de oro A lo largo y ancho Del mundo de Mario Kirby's Dream Land No tiene armas No tiene músculos Pero tiene un apetito Primer Kirby Que es blanco Y no rosa, eh Que se lo come todo Con tal de largo Y ancho del mundo de Mario Kirby's Dream Land No tiene Kirby Es un personaje rosita ¿Vale? Pero en el primer juego Que es este Es un personaje blanco Esto hay mucha gente Que no Bueno, aquí a lo mejor Si lo sabéis todos Pero habrá mucha gente Que a lo mejor Nunca se ha percatado El detalle Pero el primer Kirby Y todo el merchandising La carátula del juego Y absolutamente todo Es un personaje De color blanco Que efectivamente Como decís por ahí Parece un fantasma ¿No? Un Boo De Mario Sí, sí Pero el primer Kirby Que es este Este es el primer juego De Kirby De todos De la historia Es color blanco Tengo ese cortucho ¿Sí? ¿Este lo tienes? Bien, bien Hombre Este está bien tenerlo No tiene músculos Pero tiene un apetito voraz Es Kirby Campeón de la simpatía Que se lo come todo Con tal de llegar a Dreamland Un arzo por ahí Para Donkey Gracias, tío Un arzo para ti Siempre fue rosa Lo cambiaron en Occidente El primer Kirby En Japón El personaje rosa Caos Un respeto a Sasha Que estuvo suscrita A este canal Respecto a Sasha Japón si era rosa El primero también ¿No? Super trucos De Super Nintendo A ver esto Super Art Time En la segunda pantalla De presentación De este clásico Shoot the Map Pulsa R nueve veces Arriba Otras nueve Y Start Comienza a jugar Y pulsa Start Para hacer una pausa Presiona simultáneamente A, R y Select Y podrás elegir Cualquiera de las siete fases Con Arriba y Abajo No me he enterado de nada Nueve veces R Nueve veces Arriba Y cuando estás dentro Le das a la pausa Mucho lío, ¿no? Mucho lío Mucho lío No me he enterado de nada No me he enterado de nada A ver, tengo más cosas Tengo más cosas por aquí Esto ya aquí Son trucos entonces ¿No? A ver Vamos a poner por aquí Que esto también puede estar llamativo Es que Tengo aquí un vídeo Esto es un poquito más atrás De nuevo Pero es de Commodore Amiga Y se llama Vuelo Alucinante Hostia, es que Con las explicaciones Estos códigos muchas veces Te los ponían en revistas Y tenías que probar Varias veces Porque la descripción Era muy Pero aquí Explicándolo con la voz Complicado Vamos a poner esto por aquí Un abrazo para Alcaraz Un abrazo, tío Espero que estés bien, ¿eh? Dices que te has comprado Una Steam Deck, ¿no? A pegarle caña ¿Ves? Amiga Vuelo alucinante Vamos a ver Vamos a bajarle esto un poquito Ahí Está a punto de entrar En un mundo nuevo De potencia Prestaciones y productividad Tío, espérate, espérate No estaba preparado para esto Voy a rebobinar Ya el cigarro Es desde el principio, ¿eh? Mutombo A ver, un momento Un momento Un momento Sí, sí Septiembre del 87 ¿Eh? Septiembre del 87 A ver Nos mentalizamos ya, ¿eh? Nos mentalizamos ya esto Vamos allá, ¿eh? Venga Está a punto de entrar En un mundo nuevo De potencia Prestaciones y productividad Gracias al nuevo ordenador Amiga 500 de Commodore Póngase cómodo Y prepárese Para un viaje alucinante Soy el amiga 500 de Commodore Soy la máxima expresión De un ordenador doméstico Fácil de usar Y con posibilidades Que sobrepasan ampliamente Todo lo que haya podido probar Hasta ahora Soy gráficos deslumbrantes Y animación Una maravilla De la productividad En casa o en la oficina Soy la extraordinaria producción De vídeos domésticos Y efectos especiales Un compositor versátil De música E incluso de pensamientos Soy juegos en estéreo Con calidad de máquina ¿Cómo ha dicho esto? Esto me me pilla lejos A ver Es un maquinón Pero ¿Qué ha dicho? Soy la extraordinaria producción De vídeos domésticos Y efectos especiales Un compositor versátil De música E incluso de pensamientos Un compositor versátil De música E incluso de pensamientos Un compositor Incluso de pensamientos Esto es Es que es lo que he dicho antes Esta gente tendría que haber ido A la cárcel en la época Todos estos Todos estos No, pero esto es una máquina Mayúscula Una cosa no quita la otra Es decir, el que sea una máquina mayúscula No quita que la venta de burra También esté siendo mayúscula Soy juegos en estéreo Con calidad de máquina Tragaperras Puedo enseñar y contar cuentos Soy 512 KB Ampliables a 1 MB De memoria interna Correcto Soy el poderoso microprocesador 68000 de Motorola Una unidad de disco De 3 pulgadas y media Y un teclado flotante Con teclas de función Y teclado numérico Menús flexibles Y de fácil uso Y ventanas ampliables Me permiten adaptarme Prácticamente A todos los aspectos De su vida Con la pulsación De una tecla O del botón De un ratón La tecla Comodoro Me pongo bajo sus órdenes A un precio Al alcance De su bolsillo Soy Todo lo que usted Siempre ha creído posible E imposible En un ordenador Soy el Amiga 500 De Comodoro La máxima expresión De ordenador creativo Pero tío Pero por qué habla En primera persona Es que no lo entiendo Pero por qué habla En primera persona Tío O sea Me parece muy interesante Como publicidad Lo de que sea El ordenador El que te está hablando Teclado flotante Lo oído No he dicho nada Pero sí Pero tío Pero por qué te habla En primera persona El puto ordenador Es que me parece increíble Esto Habla como una IA maligna A lo mejor A nivel A lo mejor A nivel de marketing Tiene sentido Esa No sé cómo decirlo Esa dominancia Del que anuncia O del que habla Como para venderte La moto más Es que no lo sé Tío Es que esto Con gráficos tan avanzados Y una animación Tan sorprendente Que no podrá La máquina es increíble Mis increíbles posibilidades De procesamiento Y el software De vanguardia Como el programa Deluxe Paint 2 Permiten crear Sus dibujos De alta resolución Y diseño gráfico De la forma más sencilla Con el programa Digipaint Hay una paleta De 4096 colores vibrantes Colores vibrantes En pantalla Todos a la vez 16 tonos de gris Cree obras maestras vivas Con iluminación Y sombras simuladas Mi ratón Es su pincel O amplíe Sus horizontes artísticos Con una potente tabla De dibujo Como Lysil Hostia O con un digitalizador Como Digibiew Claro Es que esto Tuvo varios accesorios Amiga Para artistas profesionales Eso es cierto Ahora que tú ves esto Y te piensas Que siendo un chaval Vas a ser capaz De hacer estos diseños Y no No vas a ser capaz De hacer esto Pero bueno Bien Esto para profesionales De la época Locura Como Draw Plus Y Dynamic Cal De hecho Arquitectos profesionales Ingenieros Y diseñadores Utilizan el Amiga Para generar diseños Esquemas y planos Lo que luego posteriormente Fue AutoCast Y todo esto Y todo esto Animator 3D Y Deluxe Video Constituyen tan solo Una parte de los programas Que le permiten Crear imágenes en movimiento Tan sencillas como figuras de palo O tan complejas Como dibujos detallados De calidad profesional Soy su estudio De diseño de arte Y animación Soy Extraordinario Soy Extraordinario Vale, vale Esto es mucho para Prometía Prometía Pero esto está muy Por encima De lo que estábamos Previendo aquí Se utiliza mucho Para returación en vídeos Claro Y es que ya digo O sea A nivel profesional Fíjate que incluso La aplicación esta Dynamic Cat Para Para arquitectos profesionales Y en temas de animación También se utilizaba un montón Edición de vídeo O sea Es que había Es que había un montón A nivel profesional Insisto Ahora llegaremos Espero que lleguemos Al tema Al tema software ¿No? Hice por ahí Sentinel Dice en Micromanía Había concursillos De ilustraciones Y la gente Y la gente Hacía virguerías Claro 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 Tenía capturadoras De vídeo Muy potentes Es que era una máquina Esto era Otro nivel Yo siempre lo digo Que esto era otro nivel Para mí de hecho O sea Si tú me pones En una balanza Lo que pasa Que las consolas Tienen un catálogo Bestial Pero realmente Que la gente Se queda mucho Con la época De Mega Drive Super Nintendo Échale un vistazo A juegos de Commodore Amiga de la época Tú échale un vistazo A juegos de Commodore Amiga de la época Y me dices A nivel gráfico Cómo son comparados Con Super O con Mega Drive Échale un vistazo Era un maquinón Increíble Y tuvo muchísimo software Además Amiga Soy El Amiga 500 De Commodore El ordenador Con sonido en estéreo De cuatro voces Y posibilidades Ilimitadas El primer ordenador Diseñado para permitirle Unirse a la revolución Del vídeo Y la música Domésticos Puedo ser conectado Directamente Con su aparato De vídeo A través de un modulador Permitiendo que usted Durale en el vídeo Todo lo que sea capaz De crear o componer Que locura El sistema GenNAC Permite sobreponer Las imágenes Y sonidos Generados por ordenador Directamente Sobre cualquier fuente De vídeo En directo O pregrabado Y luego Viene lo bueno Con paquetes como Video Titer TV Text Y ProVideo CG1 Puede usted producir Títulos Rótulos Y efectos Esto es lo que había comentado Bueno, no sé quién lo ha comentado Hace un momento Lo hemos leído Esto es lo que decimos O sea, a nivel televisión Esto se utilizaba Muchísimo nivel Anuncios Publicidad Se utilizaba un montón Esto Especiales Combinando las imágenes Generadas por ordenador Y crear su propio vídeo A su gusto Pase de esto A esto Convierta sus películas H.P.N. Produzca su propio Videoclip Incluso modifique Sus cintas de vídeo Favoritas Para que esta vez El gorila Si consiga a la chica Mejor aún Incluya Eso es lamentable Tío Eso ha sido lamentable Joder ¿Cómo que ahora Eso Vamos a ver Es que es lo que digo Tío Una cosa es como sea la máquina Pero otra es esto ¿Cómo que consiga ahora Que el gorila Si se lleve a la chica? Eso no puede ser Tío Eso no puede ser Eso es a lo que yo me refiero Eso es a lo que yo me refiero Hollywood Produzca su propio Videoclip Incluso modifique Sus cintas de vídeo Favoritas Para que esta vez El gorila Si consiga a la chica Eso no puede ser Tío Eso no puede ser Es que es increíble Tío Es que es increíble Y esto Esto que es un ejemplo Muy exagerado Esto aplica A todos los anuncios De la época Juguetes Digo enfocados A chavales también Juguetes Como he dicho antes Videojuegos Todo lo que era Para chavales de la época Era todo El mismo El mismo cacao Mejor aún Incluya un digitalizador O Digiview Con este dispositivo Puede digitalizar Cualquier imagen O fotografía Un documento Un dibujo E introducirlo E introducirlo Directamente a la memoria Una vez ahí Puede salvarlo Cambiarlo Colorearlo Adaptarlo Para su uso Con cualquier otra creación Conseguida con el Amiga Con el mando de congelación De imagen De su aparato de vídeo Incluso puede animar Imagen a imagen Permitiéndole producir Sus propias películas animadas ¿Le parece increíble? Siga escuchando El sonido en estéreo De cuatro voces Y nueve octavas Permite recrear Docenas de instrumentos Musicales y sonidos Cualquier cosa Desde la claridad De un xilofón A la potente resonancia De un coro completo No importa la experiencia O habilidad musical Que tenga Existen paquetes De música Para el Amiga Adecuados a sus necesidades Construcción Set Instant Music Sonics Music Studio Y Music X Están consiguiendo éxitos Por todas partes Además Acoplando un interface digital De instrumentos musicales Puede conectar sintetizadores electrónicos Y otros muchos instrumentos Con su sistema Ahora puede componer música De la misma forma Que los músicos profesionales Fantásticamente Puedo ayudarle a conseguir Su propia producción de vídeo Añadiendo una dimensión de sonido Hay mucho material Pues de remixes Y temas que se hacían Por ejemplo Para Key James Y todo esto Que se hacían precisamente Con estos programas de Amiga Soy el Amiga 500 de Commodore La máxima expresión De un ordenador doméstico De oficina Diseñado para la máxima Facilidad de uso Puedo hacer prácticamente Todo lo que haría Un compatible IBM Pero más Voy a saltar un poco A ver si hubiera parque De juegos, ¿no? Incluso sus tareas rutinarias Con mis gráficos avanzados De brillantes colores Y mi ratón Para señalar Y confirmar Incluso sus tareas rutinarias Se hacen más rápidas Más fáciles Más alegres Con mis gráficos avanzados De brillantes Y sus tareas rutinarias Sería incompatible IBM Pero más Incluso sus tareas rutinarias Se hacen más rápidas Más fáciles Más alegres Con mis gráficos avanzados De brillantes colores Y mi ratón Para señalar Y confirmar Para señalar Que se cree Convierto el tratamiento De textos En tratamiento de ideas Voy a ver si Quiero jueguecitos Esto para periodistas, ¿no? Joder, es que el ca... La verdadera sorpresa Puede hacer muchas de estas cosas Deberes Deberes Espérate, espérate Espérate, espérate Esto es para convencer A los padres de la época Oficina y comunicaciones Soy productivo Soy el Amiga 500 de Comodore El ordenador perfecto para estudiantes Desde párvulos a licenciados Una amplia gama de programas Desarrollados por pedagogos Constituyen tan solo Una parte de la historia Desde párvulos a licenciados No te has dejado fuera a nadie, ¿eh? No te has dejado fuera a nadie, ¿eh? No te has dejado fuera a nadie, ¿eh? Me convierte en el profesor idóneo Dando un nuevo sentido A la palabra deberes Mi sistema operativo Controlado por ratón No puede ser más fácil Lo mejor para las pequeñas manos Con mentes curiosas Mis gráficos a todo color Y sonido en estéreo Llaman su atención Premian su trabajo Y hacen que el aprendizaje Sea más divertido Y con el programa parlante First Byte Incluso puedo leer cuentos En voz alta a los niños Mi exclusiva combinación De lo real y de la fantasía Hacen que sea perfecto Para estudiantes de EGB Bachiller y universidad 150 por ahí, ¿no? 150.000 En la media 500 Te he costado unas 150.000 Y el monitor que traía Que venía en el pack, claro De hecho, muchas universidades Utilizan el Amiga Para crear sus propios programas Y sistemas Los licenciados y los educadores Verán en mí Una potencia ilimitada La recopilación y el análisis de datos Se hace más rápido y productivo Informes animados Lecciones y presentaciones Le ayudan a demostrar a los demás Lo que usted piensa exactamente Y dejan una impresión duradera Soy instructivo Pero yo lo que quiero son jodecitos Soy el Amiga 500 de Comodore Soy la máxima expresión En máquinas de videojuegos Ah, vamos ahí, vamos ahí Con avanzados gráficos a color Y exclusivo sonido en estéreo El único ordenador Que pone en sus manos Gráficos de máquinas tragaperras Verdaderos Porque Muchas de las máquinas tragaperras Tienen una amiga en su interior Pero hay que decir una cosa aquí Esto es mentira Y os voy a decir por qué Porque para lo que era la máquina Atención, eh Para lo que era la máquina Aparte han dicho tragaperras, ¿no? Sí No han dicho recreativa Han dicho tragaperras Han dicho tragaperras Pero bueno Entendemos a lo que se han referido Hay que decir Que las conversiones arcade para amiga En general Estuvieron muy por debajo De lo esperable O sea Sí, sí, tragaperras Han dicho tragaperras Pero es así, eh O sea Realmente De hecho es el punto débil Del catálogo de amiga Que hubo muchas conversiones arcade Que fueron Reguleras Se decía antes así De hecho yo jamás escuché arcade No, pero se llamaba Pero recreativa Sí se utilizaba mucho esa palabra O maquinitas y tal Pero tragaperras Eso ahí se han fumado tres El único ordenador Que pone sus manos gráficos De máquinas tragaperras Verdaderos Porque Muchas de las máquinas Tragaperras Tienen una amiga En su interior Mi colección de juegos Incluye todo tipo De entretenimiento Entre en extraños nuevos mundos De fantasía y fascinación Con aventuras como Barth's Tale Tierra de leyenda Y defensor de la corona Oh, mítico Sométase a la más exigente Prueba de estrategia y habilidad Enfrentándose al ajedrez Master 2000 Sí, Master Siéntese en la cabina Del simulador de vuelo O penetre en los fondos del océano Con Silent Service Qué mítico esto, eh Déjeme llevarle a nuevos E imaginativos mundos de ficción Aventura y misterio Con Viaje gratis a las galaxias Diosa de piel Y la serie Zork Zork, estos son los más famosos Compita ante el griterío Del público en estéreo Con estrellas del deporte Como Iril Weaver Baseball De Electronic Arts Y selección de líderes de gol Y Zork Compita ante el griterío Del público en estéreo Con estrellas del deporte Como Iril Weaver Baseball De Electronic Arts Cuidado, eh Ya estaban aquí, eh Ya estaban aquí Ya estaban aquí hace 40 años Preparando el terreno, eh Y selección de líderes de gol Y lleve la acción De las máquinas de las perras a casa Con Marble Madness Y Star Glider No hay límites Ni a la emoción Ni a la diversión Soy Divertido Soy el Amiga 500 de Commodore Soy todo lo que usted ha visto Todo lo que usted ha oído Todo lo que usted ha comprobado Y más Soy el centro de toda la familia Amiga de hardware, software Y periféricos de Commodore Incluyendo el Amiga 2000 de Commodore La máxima expresión en ordenador profesional Bueno, claro, es que luego Soy extraordinario Soy visión y sonido A ver, el gran catálogo El gran porcentaje de catálogo de Amiga Era para Amiga 500 Soy instructivo ¿Vale? Claro, luego hubo mucho más O sea, luego estaba por ahí El mítico El... El... El 4000 Que eso... Eso ya eran... Vamos, eso eran... Eran máquinas El siguiente paso le toca a usted Devuelve esta cinta a su concesionario Autorizado de la Amiga 500 de Commodore Y descubra usted mismo Es que la vendida de motos Total y absoluta Es de todos los prismas No, no, no Es que es así Solo Amiga lo hace posible 600 en 1200 Sí, pero estaba... Como complemento al video Juego alucinante con el Amiga Se han grabado a continuación Varios juegos Que están disponibles En nuestro país Compruebe que el Amiga Es además de un ordenador Personal extraordinario Una fantástica máquina De videojuegos Con sonido en estrellos Y toda la gama de colores El Xenon Es un juego de arcade Para pequeños y mayores Que tiene una gran calidad Y en el que vencer Es un auténtico reto Xenon 2 Xenon 2 era el que era Como con la bomba de... ¿Cómo era la historia de Xenon 2? Que había como un... No, la música es increíble Xenon 2 es el que había Como una... Ahora se ha dicho arcade Como una bomba temporal O algo así Es que no me acuerdo muy bien La versión de Master Es muy buena De ese juego Aquí ya Aquí ya La época en la que empezaban A meter tecnicismos Fíjate como ya se nota Que aquí vamos A una época más adulta también Porque aquí ya empezaban A meter como la... Como la ficha técnica De... En los juegos de coches De carreras Metían ya ficha técnica Con datos Que hasta este momento No era tan habitual Si tenías un arcade y tal Con tus mecánicas Y lo que tú quieras Pero no tenías aquí ya Tecnicismos de ningún tipo Aquí ya ha sido Aquí va el tema Aquí va el tema Test drive y todo Con el test drive Puede conducir a todo riesgo Y se sitúa en el asiento del conductor De un coche deportivo Que chulo el detalle De los cambios de marchas Hombre los frames Claro A ver Con Sidewinder Está dentro de una base De naves espaciales A la que hay que destruir ¿De acuerdo? Si le gustó en la base Descambla De una base No es que hay que destruir No es que hay que destruir No es que hay que destruir Salve ¡No es que hay que destruir illa De una base Road Wars es un juego que requiere enorme destreza y atención. Además, evalúa bien sus reflejos. Ahí ves, ahí han puesto otra vez arcade. Con los Western Games podrá encontrarse como en un salón del oeste americano y demostrar que tiene más puntería que nadie. Bueno, ¿qué ha sido eso? ¡Vamos! 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 ARG escenifica todas las variedades de lucha en la selva y en la que el jugador es el dragón que debe aniquilar a todos sus enemigos. Es un juego muy nuevo y excitante. No podrá ganarle los niveles altos de dificultad. El Chessmaster 2000 es el mejor juego de ajedrez disponible y seguro que no podrá ganarle los niveles altos de dificultad. Estamos soltando que veo que más o menos va medio minuto en cada juego y así vemos alguna cosita más. ¡Mortadero y Ciremon! Está poniendo bastante... Hay que decir que están poniendo bastantes juegos morrayungos de... No están poniendo los pesos pesados del catálogo, ¿eh? La versión de este juego de Amiga no es especialmente brillante. Igual no existían aún, también es verdad. Claro, es que en el año 87 también es verdad. Esto será la partida, ¿no? La partida inicial de juegos. Por ejemplo, esto comparado con otras versiones del juego es un poquito peor. Juegos que se pueden encontrar para medir la habilidad y precisión del jugador. Pesadilla, mar o el manes, de hecho, ¿eh? Es el nivel 2. La pantera rosa. Otro juego extraordinario con uno de los más conocidos personajes del cómic mundial. Bueno, este juego regulero, ¿no? No sé por qué es tan... No sé por qué han puesto tan alto el... La música, ¿no? De... De Superdicto en Hollywood. Un abrazo para Jesús. Gracias, Jesús. Y un abrazo para Icecom. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias a los dos. Además, puede haber ahora efectos especiales de color, dibujo, movimiento, animación... Con el programa Deluxe Paint. Es el mejor o uno de los mejores programas de dibujo y diseño existentes en el mundo. Y lo usan en la televisión para montar sus programas. Por ejemplo, todos estos juegos se han grabado desde una amiga y el vídeo se ha montado con el mismo amiga. A ver, podríamos poner... El amiga es extraordinario y sus posibilidades son increíbles. Es fundamental como ordenador personal para trabajar con la informática en casa. Y, adicionalmente, es una fantástica máquina de juegos... Vamos a poner por aquí una cosita también. A ver si esto lo podemos ver. Esto está curioso porque... Sí, sí, la música es que ya... Ya necesitan un descanso los... Necesitan un descanso los oídos. A ver... Sí, sí, qué descanso, qué descanso. Ahora unos segunditos de silencio, ¿vale? Ahora tranquilamente. Aquí ya hablamos mucho más relajados y tal. Vale, bueno, no sé si lo sabéis, pero... Xbox tuvo... Xbox tuvo una revista oficial. Hablamos de cuando empezó... Cuando salió la primera Xbox, ¿vale? Tuvo una revista oficial, que se llamaba así, de hecho, ¿no? Creo, revista oficial Xbox. Creo que el nombre era este. Y entonces, con ese primer número de la revista oficial Xbox, se distribuyó un VHS. Que habla un poco, pues creo que habla, pues eso, de... Pues de los primeros juegos en salir y tal. Se mataron con el nombre. Sí, bueno, la verdad es que en esas últimas revistas así en plan... También hubo varias que se mataron, ¿no? Porque también hubo revista oficial Dreamcast y todo esto. Pero bueno, vamos a poner un poquito esto. A ver qué tal. A ver si esto... A ver si esto nos gusta. O sea que hacen como un repaso a la primera... ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Con el sistema Q2 que se implementó en... Sí, hombre, lo que pasa es que la máquina era una máquina muy tocha para el momento, claro. Sí, sí. Está clarísimo. A nivel técnico, vamos. Yo creo que el inicio estuvo guay. Quizá luego faltó un poquito de... Sí, Oddworld es bastante flojillo, ¿eh? Sí, Moon Chodis y es bastante flojillo. Comparado con otros Oddworld, obviamente. Pero sí que creo que luego la máquina quizá le faltó a lo mejor Master Parties y tal, ¿no? Porque lo que es la máquina como tal a nivel de prestaciones era una locura. ¡No, no! ¡No, no! Tripula tus naves de ciencia ficción, ataca puestos del enemigo, invade terrenos con tecnología avanzada, haz rescates, roba vehículos extraterrestres y dispara las fuerzas enemigas desde posiciones emboscadas. Todo con las armas que tú elijas, desde automáticas hasta lanzagranadas. Y bienvenido a una amplia gama de niveles que podrás recorrer con diversos vehículos o a pie en partidas para uno o varios jugadores. Ya la base de la saga está aquí ya, ¿eh? O sea, no ha cambiado tanto. Un abrazo para Aeternus, gracias, tío. Un abrazo para ti, ¿eh? Espero que vaya todo bien. Sí, Half-Life 2 en Xbox, ya. No, hay juegos muy tochos. Luego está el mítico Doom 3, que es una locura, tío, como se ve. Eso no lo podrían haber sacado nunca ni en Gamecube ni en Play 2. Me refiero a ese nivel. A ese nivel no podría haber salido ni de coña ese juego. Fecha de lanzamiento, marzo de 2002. Este Oddworld que vamos a ver aquí. Una raza de Jesús, gracias, ¿eh? Ha habido, ha habido tensión. La verdad es que los juegos de carreras en Xbox se veían especialmente bien. Es que tú... Bueno, claro, lo que pasa es que este es anterior a Forza, pero por ejemplo, tú ves el primer Forza de Xbox y es que a día de hoy se sigue viendo increíble. No, no, es que los juegos de carreras en... Este tipo de juegos en Xbox eran un cañón absoluto. Eran... Eran un cañonazo. Sí, sí, es que el primer Forza es una locura, como se ve. Con los años que han pasado... Un abrazo para... Eh... Coneyer, gracias, tío. Un abrazo para ti, ¿eh? Heredera de Sega. La Xbox. Bueno, y luego también... Es que de hecho hubo varios juegos de Sega que salieron en Xbox, ¿eh? Sí, sí. Había ahí una sociedad. La primera Xbox tuvo volante para jugar a juegos de carreras, sí. Sí, sí. Yo no tuve, pero sí, sí tenía... Dead or Alive 3. La de horas que pasé jugando el primer Project Gotham Racing. Qué maravilla de consola. Es que era un bicharraco esto, ¿eh? Shenmue 2 salió para Xbox, sí, claro. Sí, sí. Correcto. Luego otro mítico que estaba pensando así juegos, digo. Aparte de Doom 3, así cosas muy bestias técnicamente, joder. Las crónicas de Riddick. Qué juego ese, ¿eh? Había cosas muy tochas gráficamente. Bloodwake, este es regulero. Este es el de las naves piratas. Bueno, no está tan mal. Está entretenido, pero este ha envejecido peor. Prepara tu barco, catamarán. O quizá un barco torpedero de película. Tienes 10 barcos de combate para elegir. Y más de 25 misiones que superar. Es que el problema es que hay algunas misiones que son... Infumables, tío. Tienes que reintentar 83 veces. Pero bueno, no está mal, no está mal. Este juego en la época era original. Ahora ya a día de hoy, pues bueno. Gráficamente es muy chulo. Es que gráficamente... Sí, sí. El agua muy bien. Los disparos, las explosiones. Es que está muy guapo este juego. A nivel técnico está muy bien. Pero... Lo que pasa es que las misiones luego más adelante se hacían un cigarro, vamos. Ampez. ¿Este está en Game Pass? Forza no fue de lanzamiento, no. Forza es posterior. Bastante posterior, de hecho. Night Caster. Bueno, este es... Más regulero. No está, ¿no? Es que se cae... No me acuerdo nunca cuál es... Pero ya Gotham está, ¿verdad? ¿Qué hay de la primera Xbox en Game Pass? Fíjate que no hace tanto que mire la lista, pero no me acuerdo ya que había. ¿Panzer Drago North está? No. No, creo que no está. Esto es 2002. Dave Mirra. Bueno, este es de bicis. Este... Ya, ya, sé que es otro... Yo he preguntado si estaba en Game Pass. ¿Crees que puedes llegar a más? Diez veces campeón del mundo y doce veces campeón de los juegos extremos. X Games. Dave Mirra es uno de los catorce ciclistas de la vida real más populares. ¿Este tío sigue dándole al tema? Realiza más de 1500 acrobacias, explora 8 niveles y disfruta con 10 juegos diferentes en modo multijugador. Yo, por ejemplo, este juego no lo conozco prácticamente y a lo mejor está guapo. No sé. Murió. Este es el que murió. Es que había otro que también tenía juegos de estos de... Había otro chico que también había juegos de estos de deportes extremos filigranas con bicis, ¿no? ¿Se suicidó? Bueno, pues que... Matt Hoffman, ese, ese. Sí. El que murió fue Dave Mirra. Bueno, pues que descanse, tío. Los de skate lo parten. Tú que estás hablando de Antonio de Alcón y todo esto, ¿no? Venga, vamos, vamos. Queremos más, queremos más. No está mal, ¿eh? No está nada mal este... No está nada mal este vídeo. Buenos juegos estamos viendo aquí, ¿eh? BMXXX. Marte por ahí para Sotokaspa también. Blastar. Sí, no. BMXXX lo ha puesto ahí por la coñeta, pero... Pues sí que nos están pegando la turra aquí con esto, ¿no? Madre mía, y sigue todavía, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Dave Mirra. Más espectacular, imposible. Pero todavía hay más. X-Box tiene realmente algo para todo. Simuladores de fútbol, de baloncesto... Imagínate a ti mismo jugando con tu equipo favorito. Presta atención a lo que viene ahora. En tu puesto, preparado. Corre para sobrevivir a la variedad de personajes y elementos. Rompe, golpea. Ábrete camino a la fuerza a través de ocho niveles inmensos. Decide si quieres jugar... Hace 2.360, ya, ya. Pero sé que hay unos cuantos de... Este es Mattash. Nada, este no es muy conocido. Vamos a matar, quiero ver cositas, quiero ver más cositas. Ah, bueno. Cuidado, ¿eh? Galleon, sí. Este tiene un combate... Uf. ¿Qué opinas de Sudecky? No está nada mal. O sea... Este es un juego que por lo menos dentro del catálogo de la máquina... Bien, aprovechable 100%. Descubre un juego de rol y plataformas protagonizado por el Capitán Drama en su búsqueda de un antiguo... Capitán Drama. Traído hasta ti por Torigard, el hombre que dio vida a Lara Croft. Esta emocionante historia se desarrolla en seis localizaciones de enormes islas. El combate, sí, sí, esto. Es que el combate es bastante... Uf. Escala casi por cualquier superficie y lucha como un maestro. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Pues lo creas o no, aún hay más. Ponte el casco, abrote el cinturón porque vamos a empezar un viaje lleno de baches. Fusion Friends y Blinks. Blinks es chulo. Bueno, y Fusion Friends está curioso. No está mal Blinks, ¿eh? Batman Vengeance. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Batman vuelve para enfrentarse contra sus enemigos de siempre. El Joker Poisonnida. La mala época de Batman, hay que decir, ¿eh? Hubo ahí unos años de Batman... Antes de que llegase Rocksteady... Uf, hubo ahí unos años de Batman... De dudosa calidad Es que fíjate Es que fíjate el Joker que hemos visto ahí Que esto Pero la buena de Ubi, sí Es curioso, pero sí Siendo Ubisoft esta época Habríamos esperado que hicieran Por ejemplo este caso, un juego mucho mejor Sí, eso es verdad Un abrazo para Alberto Sen ¿Qué tal? Adrio VLC Wallace desde Mega Drive Superman, no, sí, sí, es que hubo Un montón de años que fue mierda pura Batman Correcto, correcto NASCAR Heat Que sigue en pie esta saga Bueno, estos son carreritas de la NASCAR De verdad que bien se ven los juegos De carreras en Xbox Es una cosa increíble Verdaderamente Es que esto tiene más de 20 años NASCAR No tiene la misma emoción De otros juegos de carrera Pero Transworld Snowboarding ¿Quieres ser el número uno en el snowboard? Bueno Ahora puedes conseguirlo Hubo mucha En esta época también hubo muchas Sagas de Bueno, de snowboard De centros en la montaña Con la nieve y tal Antes han mostrado Ampe de aquí Ahora muestra este A mí lo que Lo que más me ha gustado De esa época Era la saga SSX Para mí Era la saga más Sí Porque aquí nos están poniendo Juegos de estos Pero a mí SSX era una saga Que me Me molaba El 3 por ejemplo Era una locura SSX 3 Era una locura Y esto lo mismo Pero con surf Cool board Ese es más clásico Sí Qué bien se ve el agua También en este juego Es que gráficamente Hay pocas cosas Que se vean mal En Xbox En la primera Xbox Hay pocas cosas Que para la época Digas coño Qué gráficos más chusteros No, no Esto A lo mejor Este no lo sé A lo mejor el juego No es gran cosa Pero joder Pero está mejor Que el Isleiter Pero gráficamente Se ve chulísimo Gunmetal Aquí ya hay muchas cosas Que no tienen ni fecha Ni nada ¿Qué más tenemos? Nardo por ahí Para Loki Tempo Muchos Extreme Sports Hubo muchos juegos De deportes extremos En estos años En 128 bits Hubo mucho Mucho material Crash 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 ¿Este juego Llegó a salir? Es un poco concepto Destruction Derby Pero ¿Esto? ¿Este juego Llegó a salir? Es que no me suena Este Es Destruction Derby Total He jugado a esto Dice por ahí Paquito ¿Sí? Mucho juego Enfocado al público Americano Siempre fue Bueno Siempre ha sido Una apuesta De la marca Aunque en los últimos años También han intentado Buscar abrirse A otros mercados Y tal Pero siempre ha sido Una propuesta De un catálogo Muy enfocado Al deporte De competición Muy enfocado A la acción Es así Muy sobreactuado Esto Bueno Pues sí Está bien Está bien Esto de destrozar coches Existe en la realidad A lo mejor hay alguna Si algo habrá De esto ¿No? Algo habrá de ¿Cómo se llama presentadora? No sé quién es No sé quién es Dice por ahí Xavi Y dice Con la potencia Que tiene un día Hoy las consolas Y PCs Sigo echando en falta Más destrucción En los vehículos Te refieres a nivel físicas ¿No? Claro A nivel físicas Sí, sí La verdad es que sí La verdad es que no te digo Que no O sea Desde luego Porque es que el salto técnico Es grande ¿No? Aunque en esta época Yo creo que Todo lo que hemos visto Aquí en general Hemos empezado con 8 bits Luego 16 Ahora hemos puesto esto Pero es verdad que Mirando un poco Y dice Joder Estas máquinas Al final Terminaban sacándoles Un potencial A nivel técnico O sea Se aprovechaba un montón Hasta Hombre Cuanto más atrás te vayas En el tiempo Mucho más se aprovechaban Los recursos al límite Por lo menos Por lo menos la gente Que hacía los juegos bien ¿No? Porque mierda Ha habido siempre O sea Siempre ha habido juegos Mal optimizados Mal diseñados Esto ha estado siempre Pero me refiero Cuando tú miras Lo que son los títulos Más o menos top De cada máquina Y echas la vista atrás Y dices Joder Con los recursos Que eran bastante limitados Con que si no sé qué Instrucción de memoria Que no te puedes colar aquí Que si O sea Tenías un montón De limitaciones técnicas En las máquinas Y la verdad es que había gente Que trabajaba un nivel Altísimo Vas a ver también De Play 2 Es que de Play 2 No tengo ningún VHS De hecho te digo más Víctor Yo creo que en Play 2 No hubo ningún VHS ¿Sabes lo que te digo? Este puede que sea De los últimos Es que no sé Si es este O es otro De la época De Playmania Y tal Pero Este tiene que ser De los últimos VHS Que se hicieron Que se hicieron En la época En Play 2 Era todo DVD Por eso Por eso lo digo Un abrazo para Bacon Gracias tío Bienvenido Muchas gracias tío Si aquí Bueno aquí tenía Alguna cosita más De Te voy a poner esto Un momentín Si crees que ya lo has Visto todo Vaya porro Se fumaba seda eh tío Si crees que ya lo has Jugado todo Prepárate Este invierno Vas a asomarte A un mundo De sensaciones Más allá De la diversión Las últimas innovaciones Tecnológicas Se han sometido Al talento De los mejores Programadores Para crear Un nivel Superior De juegos Parece un inicio De película Claro Es que aquí Sega gastaba Mucho presupuesto En estas cosas También eh ¿Cómo le fue mal a Sega? Pues porque Sega Se fumaba porritos De este nivel Claro Un abrazo para Víctor Manuel Gracias tío Bienvenido eh Y otro para Alex Drab ¿Qué tal? Desde ahora La evolución Viajará en auténticas Autopistas Interactivas Sin límite De velocidad Bienvenido a la autopista De la diversión Bienvenido al próximo nivel En portátiles No hay nada comparable A Game Gear Ya lo sabes Y por si aún te queda Alguna duda Ahí va un pequeño adelanto Para ponerte las pilas Tiene los anuncios De pleno Que eran fumodón Bueno está este ¿Cómo se llama este? Buah Si hay uno Que es increíble No, no lo tengo No lo tengo ahora mismo Pero sí Sé los que me dices Mar que tiene Focalos Macarrillas Bueno A los chavales De la época ¿No? Una filosofía muy adolescente La publicidad de Sega En estos años ¿No? Totalmente Riqueza mental Ese es el que yo digo Sí Buah Eso es un cigarro De anuncio Está muy alto Por cierto El volumen Es que lo tengo bajado Bastante Pero porque está muy alto El vídeo Está bien así Más o menos Exprimiendo los intercios En el TSC El Speedy Hueco de Dolphin 2 Vamos Vamos Está bien ¿No? Sí Es que está muy alto El vídeo Y lo tengo muy bajado Para compensar Qué mítico Ese anuncio De Play 1 Uf Riqueza mental Eso era corte Era un spot De 20 segundos Algo así ¿No? Este panchitrón Que tiene este VHS Por ahí Tengo que decir Una cosa Tengo que decir Una cosa Y la tengo que decir Ya El de Sonic 3 De Canal Pirata Sega Que me la hechese Milundar Ese creo que lo vimos Hace tiempos Es que hace un año Por ahí Vimos también Algunas cosas de VHS Entonces hoy He cogido una jornada Distinta Sí pero Tengo que decir Algo muy importante Así como en Mega Drive Me parece exquisito El gusto ¿Por qué demonios Tío Sega Le dio Este toque aquí De cuadrico Esto de Que no solamente Es la caja de la consola Sino también Los juegos de Game Gear Puede que sea De las cajas Más feas De la historia La de los juegos De Game Gear Y las de Master System Aunque no es cartón Sino que es plástico Pero también Pero bueno Con Master System Te lo compro Porque es un poquito Más antigua Y tal Vale Pero joder Tío Game Gear Se podrían haber diseñado Ahí Unas cajas Mucho más bonitas Un color azul Sega ¿Eh? Eso Eso habría quedado Muy bien Habría quedado Muy bien Ya Por lo de Master System A lo mejor quisieron hacerlo Siguiendo el El diseño Pero joder Que diseño Tío Que coño Esto es una cuadrícula Se lo gastaron todo En el anuncio No pues Parece una tontería Pero habría molado Mucho más Ah la máquina Es increíble La consola Es increíble A nivel diseño Y tal Es espectacular Entonces no No corresponden Las cajas Con lo que son La máquina Mega también Tiene una cuadrícula Pero ya no todos Había Había más variedad Están estos Los que son de color negro ¿No? Los primeros y tal Pero luego había algunos Mucho más bonitos Uy Corro caminos Ojalá vuelva SEGA Pero es muy complicado Esto A nivel hardware A referir A nivel sacar una consola Lo veo extremadamente complicado No hay argumentos La serie Que ha desatado La locura En Estados Unidos Y está destrozando Todos los récords De audiencia Es que para tú Hacer una inversión De ese tipo Y luego Que es lo que decimos Siempre Son empresas Tiene que sacar beneficios Por algún lado Yo creo que el verdadero debate Es si SEGA Tuvo que haberse salido De la ecuación En Dreamcast Porque pudieron haber apurado La máquina Un poquito más En el mercado Claro Evidentemente Las ventas Comparativamente Con Playstation 2 Son peores Pero es que Todo el mundo Vendió peor Comparado con Playstation 2 Es decir No tenían cash Pero claro Ahí es donde tú Tienes que invertir A pérdidas Invertir Para tener pérdidas temporales Con la expectativa De más adelante Poder Y no sé Tío Evidentemente Yo creo que la máquina Que hundió a SEGA Fue SATUR Esa máquina Hundió a SEGA Definitivamente Porque no tiró No tiró No tiró No tiró Pero Yo creo que Dreamcast Es una máquina Que con el concepto Que tenía Y el público Que tenía Yo creo que es una máquina Que podría haber aguantado Un poquito más Dreamcast fue una cagada gorda Yo creo que no Yo creo que la cagada gorda Fue anterior La cagada gorda Fue 32X Junto a Mega CD Un año antes O el tiempo que fuera Antes Yo creo que eso Ahí se fue Descarriando el tema Y luego SATUR Pues no tuvo Cuota de mercado Pero yo creo que Dreamcast como tal Es un buen concepto De máquina Si Mega CD 32X Claro Toda esa época Tan seguida Además Es lo que yo creo Que Pero Dreamcast Es una máquina Que pudo haber aguantado Más en mercado Y Y a lo mejor Preparar el terreno Para algo mayor No sé La Visual Memory Que chula Que chula La Visual Memory Para que era la pantalla Del mando Si te daba información Yo que sé Si estabas en un juego De deportes Vio Shodan Pues te ponía el marcador La Visual Memory Te daba como Datos Del juego Que estabas poniendo El auténtico motrenco El cartucho Poniendo el 32X El Mega CD debajo Un abrazo para Back to Back Si llevamos un ratito por aquí Un abrazo para señor Gatete Que dice Gatete Dice El problema fue el politiqueo Y las guerras internas Pero yo he dicho muchas veces Estoy totalmente de acuerdo Con Gatete Yo todo lo que diga Gatete Siempre lo voy a apoyar Pero yo estoy convencido Aunque eso nunca se sabrá 100% Que parte de las disputas Que hubo dentro de la compañía Estoy convencido De que fue gente Que no estaba de acuerdo Con la política De sacar un montón O sea Quiero decir Si muchos de aquí A lo mejor hubiéramos estado Dentro de la marca En la época Habríamos dicho Tío Que cojones Es sacar aquí Un año Mega CD Al año siguiente 32X Estamos trabajando ya En la salida En el lanzamiento De Saturn Ahora tenemos Juegos de Mega CD Juegos de 32X Juegos de CD32X O sea Quiero decir Ahí tuvo que haber Un cacao dentro En plan de que Seguro que había División americana Que no tenía O sea No estaban de acuerdo Ni mucho menos Con la división japonesa Pero varios puntos De la rencilla Seguro que fueron Que no estaban de acuerdo Con la gestión De cómo se estaba Llevando la Para mí es bastante claro Que eso tuvo que ser Mucho ego Quizá también puede ser No lo sé Era una compañía Que iba a lo grande Esto hay que decirlo Esto es como cuando Sabéis SEGA A quien me recuerda un poco Al típico que Al típico que pilla Su primer sueldo Y tiene un buen trabajo Y se lo gasta todo Y ahorra cero Se lo gasta todo Y ahora De comer Bocadillos de mortadela Voy a cenar De lunes a domingo En restaurantes De 80€ El menú Eso era SEGA Entonces claro Yo creo que le faltó Un poco La perspectiva De decir Vale Ahora estamos funcionando bien Pero tenemos que tener Un plan en recámara Y tenemos que tener Una estrategia Un poco más A medio Largo plazo Yo creo que eso A SEGA le faltó Y seguro que dentro De la compañía Si que había gente Que lo planteaba De esta manera Pero habría otros Que serían Los viva la pepa Hay presupuesto Lo fundimos todo Nos lo fundimos todo Porque tenemos presupuesto ¿Por qué nos vamos a cortar? ¿Por qué vamos a hacer recortes Si tenemos la pasta Para ir con todo? Y me hago Campañas de anuncios Y publicidad Con el canal Pirata SEGA De 10 millones de pesetas La campaña ¿Por qué? Porque puedo Porque gano Pero cuando ahora Llego a Saturn Y vendo menos Hemos muerto Y ahora no tenemos Un plan Unos recursos A medio plazo Para aguantar un poco Tirar en Dreamcast Aguantando el chaparrón Y luego ya veremos Que a lo mejor Nos metemos otra vez En la pelea Porque a lo mejor La competencia No sabe hacerlo bien Pero te lo has fundido todo Es que te lo has fundido todo Te has fundido Hasta el último euro Está muy bien Echarle la culpa A los demás Que sí Que a veces es así Pero creo que también SEGA cometió Errores de bulto Creo que sí Dice que Yo tenía Mega Drive Y Game Boy Pero luego compré Play 1 Años más tarde Me hice con Saturn Que se la compré A un colega Bien, claro No pasa nada Pero Si la competencia Vende más Pues porque la competencia También lo estará haciendo bien Es que aquí jugamos todos Quiero decir Que aquí todos Participamos en Querer el pastel Menudo canto de cisne Con Dreamcast Morir matando Claro, pero la lástima Claro, totalmente Por supuesto Pero la lástima PJ Es esa Que a lo mejor Si hubieran tenido Un poquillo más De No sé De estrategia O como digo Es que creo que el ejemplo Es ese O sea, el típico Pilla su primer trabajo Y pasa de un día Para otro De comer bocatas De mortadela De cena A ir a restaurantes De 80 euros El menú Nunca lo había planteado De esta manera Pero creo que es un buen Paralelismo Y eso no puede ser Te puedes pegar el capricho El primer día Por decir Venga va Pero luego tío Tienes que Y SEGA Yo creo que ahí en SEGA Faltó gestión O sea, creo que en SEGA Faltó un tío Que mandase Y dijese Mira, tú ¿No estás de acuerdo? A la calle ¿Tú estás de acuerdo? Venga, pues seguimos trabajando Pues si no la empresa se hunde Soulstar Este no está nada mal ¿Eh? Liderazgo También Que quizás es uno de los motivos De por qué perjudicó Tanto el tema América-Japón Porque ahí había una división De líderes absoluta ¿No? Cuidado ahí, eh Esos Williams clásicos Increíble, eh Ser muy considerado Tampoco sirve Claro que no Pero en un extremo Ni otro Aquí todo el mundo arriesga O sea, en el mundo De los negocios Tío No nos pensemos Que No nos pensemos Que es que Sony O Nintendo O Microsoft Están a día de hoy En el mercado Porque conservan O porque Yo que sé O sea, esta gente En algún punto Lo ha tenido que hacer bien Para estar donde están ahora Lo que pasa es que luego Una vez que estás arriba Pues también dependiendo De la gestión Te mantienes O te vas al agujero Porque a mayor beneficio También mayor riesgo De caer abajo Que es lo que le pasó a SEGA O sea, SEGA Invirtió y apostó con todo En algunas cosas Pero luego en otras fue Pero es bonito ver esto Es otra época Absolutamente distinta Una época mucho más sana En todo también Creo yo Una época de pura felicidad Pero en todos los estratos De la sociedad Que siempre habrá habido Serial killers Y Perdedores de 3 al cuarto Que eso lo va a haber siempre Pero en general El promedio El promedio El promedio de la población ¿No? Había Mejor salud mental Creo yo La gente iba a lo suyo Se preocupaba de lo suyo Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Que se ve Tú ves estos vídeos Y se refleja Dice por ahí ¿Quién decía? Spook Dice Se nota que iba más dirigido El público adolescente Sí, sí, sí Claro Esto era para los chavales De la época Claro, evidentemente Se vivía un ritmo distinto También En eso estamos de acuerdo ¡Error! Ya estamos aquí Viniendonos arriba ¿Ves tú? Ya nos estamos viniendo arriba Ya me está pinchando El globo por otro lado Ya la hemos liado Ya nos hemos venido arriba Nos hemos equivocado La pasta que tuvo que invertir SEGA en 32X Es que no quiero ni saber, tío No quiero ni imaginarme La pasta que le metió SEGA En esos años de Mega CD 32X SEGA Nomad La portátil Me refiero de 16 bits Simultáneamente Es porque Es que fue todo muy seguido El problema no es que hagas muchas máquinas Es que hagas muchas máquinas O muchos add-ons O llámalo como quieras En poco tiempo Se supone que Mortal Kombat 2 de 32X Es la mejor versión Luego tiene una versión espectacular De Star Wars Del shooter este El arcade y tal Pero ¿En cuántos años sacaron Mega CD 32X y Saturn? ¿Mega CD qué? ¿Del año 93? Tres años máximo Tres años o por ahí No sé, más o menos Tres años más o menos No eran solo tragaperras ¿Qué más tenemos por ahí? Me acuerdo mucho de estos vídeos Había mejor salud mental Porque no existían redes sociales Dice por allá Ejerciones 1 Dice Dice el pensamiento El pensamiento era igual Solo que antes No había internet Y el pensamiento era homogéneo Ya lo que pasa es que También te voy a decir una cosa En 2005 Ya había internet En 2005 ya había internet Y había internet Desde hacía muchos años Y en 2005 Y en 2005 todo el mundo tenía internet Y teniendo todo el mundo internet El nivel de estupidez social No era tan alto Pero ni muchísimo menos Y ya tenía todo el mundo internet En 2005 O sea, yo creo que aquí hay más factores Que el simple hecho de tener internet Yo creo que aquí hay Yo creo que aquí hay mucho más Creo que no es No es solo una cuestión de internet O no internet Yo creo que hay más cuestiones O sea, a nivel toxicidad A nivel creerse que lo que uno dice Tiene razón en todo Todo este tipo Todo eso ha venido como consecuencia De muchas más cosas Que no es solo internet Internet, por así decirlo Te da el altavoz Internet es el altavoz Porque luego Tiene que haber otros factores Que son los que te llevan A utilizar el altavoz mal Eso es a lo que yo me refiero Eso es a lo que yo me refiero Globalización Redes sociales Porque bueno Nosotros aquí hablamos En cuanto al tema de videojuegos ¿Vale? Pero O sea, cuando hablamos de porquería Hablamos de porquería A todos los niveles Y con todas las ramas Del mundo O sea Cualquier cosa Tío, cualquier cosa Cualquier noticia De cualquier cosa Que ocurra en el mundo Da exactamente igual Tú puedes tener siempre Una forma de ver las cosas U otra Tú puedes tener tu ideología política Tus creencias religiosas Tus creencias deportivas Tú puedes tener tu forma De plantear tu vida Todo eso lo tiene cada uno De nosotros De manera individual Y está perfecto Y eso hay que respetarlo Pero Eso es una cosa, tío Y otra totalmente distinta Es cuando ya hay Gilipollez O sea, ya la gilipollez Esa Eso ya no entra Dentro del pack De lo que tú creas Lo que tú pienses Y cómo te sientas Eso ya es porque Directamente hay que pegarte Con el lanzallamas Es así Entonces Eso Sí ha explotado mucho En los últimos 10-15 años Es así O sea Es que me da igual, tío Porque tú te puedes llevar De puta madre Con alguien que tenga Una mentalidad Política o religiosa Totalmente distinta A la tuya, ¿no? Tú te puedes llevar Muy bien con alguien Que sea Creyente 100% Y a lo mejor Pues yo Pues coño Pues yo no voy a misa ¿Sabes lo que te digo? Yo no voy a misa No pasa nada Y vivo tranquilo Pero me parece perfecto Y tampoco a nadie Le va a hacer daño Tener creencias religiosas Del tipo que sea Si a ti te sirve A ti te aporta Y tú estás feliz Pues tírale, joder ¿Sabes lo que te digo? Pero eso es una cosa Que está perfecto Y cada uno, como digo Tiene lo nuestro Y otra muy distinta Es cuando ya Te metes en territorio comanche Que es el de ser Directamente Gilipollas Y de eso hay mucho Como digo Y eso no Eso no A ese nivel Y hablo en cuestión Social Y global No hablo de casos concretos Que todo el mundo Puede tener un vecino Neufoi Tenía un vecino Que era un gorrón Pero bueno Es un caso Particular tuyo Eso es tu Entorno cotidiano Bueno, pues perfecto Pero no es una cosa global Pero lo que digo Lo que El problema es Cuando es algo global Ya La estupidez Y la Y la Y la pérdida De valores O de educación Y eso ya no tiene Nada que ver Necesariamente Tío Con ninguna ideología Política Ni con ningún tipo De creencia Eso ya directamente Es que la sociedad Va a la mierda Es así Es así O que os creéis Que los 500 o 600 Que estáis aquí Habitualmente Los directos Creéis que todos Pensamos igual Acerca de todo Evidentemente No Evidentemente No Dice por ahí Nos guillo Que la gente Siempre ha sido Igual de estúpida Solo que no lo sabíamos Hasta que ha llegado Twitter Para poder verlo Claro Pero ahí lo que habría que entrar a valorar Es si criándote En ese tipo de atmósfera Puedes llegar a ser Más estúpido Que alguien Que no se haya criado En ese tipo de atmósfera Es decir Twitter Como dices por ahí Vale Puede Pero De promedio La generación De nuestros abuelos Es igual de estúpida Que la generación De lo que serán Nuestros hijos De promedio ¿Qué marca la diferencia? Algo tiene que marcar La diferencia El problema La falta de respeto No sé No sé por qué Estamos hablando aquí Pero es así No sé No sé por qué Estamos hablando de esto Pero bueno Era así Supongo que era un poco Reflexión De cuando habéis Hecho comentarios Algunos De estos anuncios Como molan Como tal Y de hecho Algo así De que se nota más Que era más sano todo Sí Creo que por ahí Ha venido Corta el rollo Sí Yo ya me callo Pero es así Es que es así Es que es directamente así Es directamente así O sea El porcentaje de gente A día de hoy Con el que no puedes tener Una conversación Con ningún tipo de argumento Sabes lo que te digo O sea Pero básicamente Porque dices No es que este tío Es gilipollas Es que Es que ¿Qué le vas a decir? ¿Para qué vas a palmar tiempo? Es imposible tío ¿Qué vas a decir? Para tomar por culo Y ya está Es así Y eso Hace 20 años También había internet Y no era así Es a lo que yo me quiero referir También era más anónimo Sí Puede ser Puede ser Y luego yo creo Que en todo esto Influye Pues claro Chavales de 12 14 años Que están expuestos A estos niveles Titánicos De mierda Pues claro Que luego Los chavales Hoy en día Por eso surgen Otro tipo De dramas En el mundo actual Seguramente De que De que la gente Es que Es que la gente Está zumbada Es que la gente Está zumbada Pero la gente Está zumbada Porque Porque traga mierda Hasta por las orejas Las 24 horas del día Por todas partes Y eso Eso tiene que tener Alguna repercusión Eso Habrá Hablamos siempre Estadísticamente Habrá quien Estando expuesto A todo eso Se la sudará Completamente Porque será un trilero ¿Tú dónde crees Que está Almeida Ahora mismo Almeida Ahora mismo Está allá Dice Bueno sí Dentro de 10 días Compro el vuelo Para ir al World Tour Pero Almeida Se la suda Porque es una persona De otra época Y entonces Aunque esté expuesto A las mismas cosas A los mismos condicionantes Pero le da igual Porque tiene Pues unos valores Para sí mismo Una autoestima Un carácter Un tal Que le da igual Todo O sea Tu Almeida No lo puedes tumbar Pero claro Generaciones Mucho más jóvenes Que se crían Como digo En ese ambiente En esa atmósfera Pues habrá quien Será duro de mollera Y no habrá forma De tirarlo abajo Y habrá quien Se hundirá En cuanto le soplen Nos sometemos A muchos impulsos Claro Entonces Y luego habrá De todo O sea A lo mejor La persona más educada De la historia Tiene ahora mismo 12 años Puede ser Pero aquí hablamos Como digo En general Estamos generalizando Lógicamente Estamos generalizando Otra autoestima Otra forma de ser Y ciento y pico De vena en alcohol El COVID También desnuda mucho Sí También Pues sí Pues también Todo Cada época Tiene sus problemas Y tal Pues mira Pues sí El COVID Es verdad Que fue una época Que mucha gente Pues lo pasó Regular Tirando a mal Pero bueno En fin ¿Qué conclusión? Conclusión Que nos vamos a ir a cenar Que tenemos que publicar un vídeo Sí El martes El martes Nos pondremos aquí Con unos de los gritos Yo venía hoy Yo digo Bueno Estamos hasta las 9 por ahí Lo que pasa Que el tema este De los VHS Ha dado mucho de sí Porque ha habido mucha calidad En los VHS Que hemos visto Y ya está ¿No? En Twitter La gente busca su tribu Donde se siente aceptada Y por eso hacen Y dicen tonterías Ya Bueno Eso será así Hasta que llegue el día En el que te pidan Poner tu DNI Para navegar por internet Que al paso Sí Es en el canal principal Pues mira Sí El vídeo es una Bueno Es una cosita Que está guay Es un poco Hablando de precios Y coleccionismo Pero enfocado Porque no sé Si os habéis enterado Esta semana Ha saltado una noticia De que No sé si lo hablamos Aquí incluso Varios retailers De Europa Ya han comentado Que van a dejar De distribuir En breve Juegos en formato físico Para Xbox Series Entonces A partir de ahí Pues es relacionándolo Un poco Relacionándolo Un poco Con Qué pasará Dentro de 20 30 años Si por ejemplo El interés Por lo Retro En ese momento Será el mismo Que por ejemplo Tenemos ahora mismo Por lo retro Es decir Si habrá un interés Equivalente Al que hay hoy en día Por ejemplo Con Super Nintendo Dentro de 30 años La gente Que tenga en ese momento 40 Con las máquinas Que hay hoy en día En marcha Así que Te calentaste con el tema Bueno Tampoco me he calentado Simplemente he dicho Lo que pienso Sí Sí, sí He dicho lo que pienso Tampoco Yo tampoco pretendo Dar lecciones de nada Pero Pero por lo menos Tengo argumentos ¿Sabes? Claro Yo no pretendo Dar lecciones de nada Pero tengo mis argumentos Joder Así que bueno Genios Nada Espero que hayas pasado Un buen rato Ya si nos vamos a despedir Entonces Sí, son Son que sé Las 10 y media Es increíble La verdad que tienes razón Barras Me he calentado total Con este tema Sí, sí, sí Me he calentado Me he calentado total Os acabo de pegar aquí La chapa del Vamos La chapa del año Estamos en febrero Pero os acabo de pegar aquí La chapa mortal del año Sí Así que Bueno La conclusión de todo esto Es que os lo paséis bien Que le peguen fuego a todo Básicamente Que os echéis unos logritos En Retro Achievements A quien por lo que sea No le guste Retro Achievements Pues joder Que se meta unos buenos Game Pass Ahí se meta unos buenos ¿No? Esa es la conclusión Y también la conclusión Por supuesto Es que estaremos aquí el martes Al tema ¿No? Estaremos aquí Estaremos aquí el martes Al tema A ver qué ocurre ¿Qué pasará el martes? No se sabe Ah, el martes jugaremos Ah, sí Ya que hoy está planteado Échate un Galspanic Es que Es que no quiero que nos echen abajo ¿Sabes? O sea, acepto propuestas También me puedo echar un Bupsi También, ¿eh? Ganaríamos todos ¿No? Así que No ha habido así ninguna noticia Esta semana No ha habido así nada ¿No? Algo así Con música de fondo Sí, espérate a ver si esto va ¿Por qué no va? ¿Qué pasa? ¿Por qué no chuta esto? ¿Por qué no chuta esto? No me va a estar Está el reproductor Petado El otro día petó OBS Al final del directo Y había puesto Ahora, ahora sí va Ahora sí lo tengo aquí El otro día puse lo de Lo del remix de carreras y tal ¿Eh? Switch 2 El anuncio de The Last of Us Switch 2 ¿Te está gustando Persona 3? Sí Pero Se ve que sigue reventándole el juego A mucha gente ¿No? Play 5 Pro evita 2 Ojalá sea cierto ¿Hay eventos de Sony el Dias? ¿A qué hora es lo de...? Bueno, pero eso Si nos cuadra en directo Lo vemos Si no Lo vemos en diferido Sí, lo de Final 7 Rebirth ¿No? Empezamos Retrachismes Bueno, bueno, ya está Nos vemos aquí el martes Y ahora Ahora en 15 minutos O por ahí 15-20 Porque tengo que subirlo Nos vemos en YouTube ¿Vale? ¿Por qué le revienta el juego? No sé, se ve que es la versión de PC De Persona 3 Que tienen que meter algún parche o algo Lo de Switch es un rumor más Y lo de Last of Us es un comentario Se ha caído con texto Es que lo de Last of Us 3 No me cuadra No me cuadra A las 12 y media de la noche Bueno, genios Nos vamos, eh Los chuches Los chuches Los chuches Nos vamos, nos vamos Ahí está, eh Cuidaos, un abrazo El martes más Va a subir el IVA de los chuches También Que España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y muchos españoles Le va a subir el IVA A este niño que venía aquí ¡Súca, pia! Es el vecino El que elige al alcalde Y es el alcalde El que quiere Que sean los vecinos El alcalde Esto no es Como el agua Que cae del cielo Sin que se sepa Exactamente por qué Los chuches Los chuches Los chuches Los chuches Que sean los vecinos El alcalde Los chuches 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.